...decís con mayor certeza que puede llegar a darse, pero de un 10 a un 40, hay que ver qué pasa. Y no se olviden que hemos tenido porcentajes cercanos al 100% y no ha pasado nada también. Así que bueno, el jueves mínima de 19 y máxima de 25, también con alguna probabilidad de chaparrones aislados, es lo que dice el Servicio Nacional. Si están haciendo planes para el próximo fin de, ya sé que falta un montón... Pero igual pensemoslo, pensemoslo... Sí, me parece que vamos a cargarlo de energía, el viernes, toda esta probabilidad de chaparrones de martes, miércoles, jueves... Chau. El viernes, chau, desaparece. Ni viernes, ni sábado, ni domingo, hay anticipo de inestabilidad. Pero además con temperaturas agradables entre 29 y 30, sí. Muy, muy buenas condiciones para el próximo fin de semana, pero lo dejamos ahí. Así que cedemos la semana para la posible inestabilidad, lluvias necesarias, y después, cuando llega el viernes, listo, chau. Claro, negociemos, ¿viste? Viejo, negociemos. Te doy... Llovéme de lunes a jueves, viernes, sábado y domingo, dejame libre. Listo. Eso es más o menos por ahí la regla. Claro. Bueno, estamos en lunes, estamos dándole la bienvenida a todos. Nos quedamos aquí en el once para acompañarlos. Este es El Despertador, buena jornada. El Despertador, buena jornada. Empieza a soñar a reír, voy a reír, voy a bailar. Siente y baila y goza, que la vida es una sola. Voy a reír, voy a bailar. Vive, sigue, siempre parame, no mires para atrás. Mi gente, la vida es una. Ya no sé lo que me pasa. Que desde que apareciste no puedo ir a pensar en nada más que en tu mirada que me hace invencible. Y a pesar de la distancia y la lista de imposibles, yo sueño con volver a casa para recordarte que el amor existe. Sé que a veces desconfías, dices que lo nuestro es un acto suicida, pero sin apuesta que vale la vida. Niña, dímelo. Niña, dímelo. Que yo no te olvido. Por ti, por mí, por todo lo que hemos vivido. No ves que nuestra historia lo escribió el destino. Vendame tu mano y sigue a mi lado hasta el final. Que yo no te olvido. Que cuento los minutos para estar contigo. Y créeme que no te miento si te digo que en mi calendario el tiempo es testigo de que yo no te olvido. En Madrid se hace de día. Llamo pero estás dormida. Te prometo que muy pronto ya no encontrarás más llamadas perdidas. Sé que a veces desconfías, dices que lo nuestro es un acto suicida, pero sin apuesta que vale la vida. Niña, dímelo. Que yo no te olvido. Por ti, por mí, por todo lo que hemos vivido. No ves que nuestra historia lo escribió el destino. Vendame tu mano y sigue a mi lado hasta el final. Que yo no te olvido. Que cuento los minutos para estar contigo. Y créeme que no te miento si te digo que en mi calendario el tiempo es testigo. De que yo no te olvido. Y se te va a dar a poder cambiar lo que siento por ti. Que yo no te olvido. Y cada noche soy yo que regreso y tú sigues ahí. Que yo no te olvido. Estamos estrenando música. Está cantando Alex Ubago con esta canción que yo no te olvido. Un vago, Alex. Yo sabía. Vos me lo dijiste en la pausa, así que bueno, me lo dejaste ahí servido. Alex Ubago presenta Galerna, su nuevo disco. Una nueva era para el artista donde se ha atrevido a experimentar con diferentes sonidos y donde ha exprimido al máximo el potencial de las canciones. La Galerna es un fenómeno climatológico, típico de la tierra del cantante, que se da en la costa del mar Cantábrico. Ah, muy bien. Toma, así es la cuestión. La relacionamos con un cambio brusco de temperatura que habitualmente ocurre en días muy calurosos de verano y que desencadena en fuertes rachas de vientos, oleaje y lluvia. Bueno. Me gusta. Sí. Este es el nombre del álbum. Yo no te olvides el nombre de la canción. 43 años tiene Alex Ubago, que en realidad se llama Alejandro Martínez de Ubago Rodríguez. Ok. Ah, qué largo. Como el tema era un poco largo, dijeron, bueno, ponele Alex. Ponele que la madre lo quiere retar. Claro. ¡No! Alejandro Martínez de Ubago Rodríguez. ¡No! Ya está. Cuando llegaste al final, ya te olvidaste por qué lo estabas retando. Sí, no importa. Sí, sí, sí. Música para marcar al inicio de la mañana. Bienvenidos a todos. Irá sonando el despertador con una canción para activarlos durante cada hora, cada comienzo de hora del programa. Y por supuesto también ustedes pueden participar a través del 155 05 48 74 343. Aquellos que están fuera de la ciudad de Parna, obviamente contándonos también. Seguramente hoy de planes del fin de semana, lo que realizaron. Con qué sorprendieron a mamá en su día. Sí. Fotos seguramente también con los encuentros familiares. Sí. Muchos se han viralizado a través de las redes y otros que seguramente irán llegando también a través de nuestro WhatsApp. Pero no fue un fin de semana más para nuestra ciudad, para toda la región en realidad también, porque hubo una nueva demostración de fe. Hablamos de lo que pasaba el viernes por la tarde cuando partía la peregrinación de los pueblos con un sábado en el que finalmente llegaron los peregrinos. Condiciones climáticas. Excelentes. De buen tiempo. Mucho calor. Creo que fue una de las constantes por ahí en cuanto a la gente que hizo la peregrinación. Sí. Pero indudablemente la satisfacción obviamente de poder llegar al Santerio de la Loma. Y en estos minutos previos donde se vive obviamente mucha emoción. Así también estuvo trabajando el móvil del once con la cobertura especial, ¿no? Así es. Tenemos testimonios de lo que fue la previa a la llegada final, así que les compartimos un poquito de eso. Por las hermanas y por la comunidad, la familia, todas las personas que conocemos. Viva la Virgen. Emocionante, de acá de Paraná. De Paraná. Felices. Sí, re felices. Es la primera vez que vinimos. ¿Los pies cómo están? He hecho pedazos pero llegaron. ¿Por qué caminaste? Porque necesitaba ayudar a muchas familias conocidas y a nosotros. y a todos nuestros familiares. ¿Cómo está el corazón? Re grande emoción. Maravilloso, maravilloso. Una misión tan linda y tan grande con María y con Jesús. Muy bien, muy bien. Mucho calor pero bien. Es una emoción. De acá de Paraná. Esos son los valientes y son los que lo hicieron hoy. Ya me entrevistaste a mí allá en el camino ayer. Señora, pura emoción ahora el encuentro con la familia. Sí, mucho. Va por parte de la familia, está viniendo de a uno. ¿Trayecto más difícil cuál? Todos, todos son difíciles. Pero acá estamos. No paramos ninguno, ninguno. Acá llegamos. Reitérenos, ¿cuántas veces ha podido peregrinar? La mía la segunda, la de la primera. Primera vez, coméntenos, señor. Es algo emocionante e inexplicable. ¿Sintió la caricia de la mater? Por supuesto, en todo momento. Más cuando es de noche. ¿Sintió mucho frío? No, esta noche no. Fue de manguitas cortas andábamos. No, hermosa, hermosa noche. ¿La volvería a hacer? Por supuesto. ¿Por quién la hizo? Por la familia. Hola, soy de Salos de Montrúl y camino para la Milagrosa. ¿Cuántas veces ya? 23 ediciones con esta, si Dios quiere y llego. Así que bueno, agradecido a la Virgen por podernos permitir esto. Saludos para... Lo hago siempre por mi familia, mis hijos, mis hermanos y todos, y los amigos. Así que, muy agradecido por llegar un año más. ¿Qué tal la experiencia? Muy linda, ya he 18 años con esta. Así que vengo bien. ¿Te ves que como que empezaste recién? Sí, una cosita así. Acá está la mater, miren. ¿Qué sentís respecto de la mater? ¿La sentís cerca? ¿Que ella te iba acompañando? En el peregrinar siempre está ella. Y en todo el cansancio, el esfuerzo, digamos, le pedí a ella. Ella siempre está ahí. ¿Te fortaleció? La verdad que sí. ¿Los pies cómo están? Bien, 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 bien. ¿La alimentación? Tranqui, bien, bien, bien. ¿Algún grupo en especial? No, no, soy pelegrino con, digamos, la hago solo con otro amigo más. ¿Y por quién la hiciste, decía? Este año la hice por mi mamá que está bastante enferma. O sea que ella me la va a sacar. No tengas dudas. No, olvidate, es así. Hola, soy de Cerrito, hago la peregrinación por una promesa. Estos son mis hijos y por eso las hago. Gracias, mater. Hola, ¿cómo están? ¿Qué te viene explicando esta remera? Esto es agradecimiento y pedido y de todo un poco. ¿De dónde sos? De Viale. ¿Viniste sola hace cuántas veces? Sí, yo como las 15 veces he venido yo. ¿Qué proyecto? Creo que la última, pues ya no doy más. ¿Qué proyecto más difícil? Este, es difícil. Pero bueno, cuando... ¿Largo con el calor? Exactamente, cuando se puede y se ponen a la meta, se logra. ¿Son? ¿De dónde son? De Paraná. Muy bien. Pero bien, estoy llegando. Gracias a Dios y a Vicencita María. Ella sabe medir la voluntad y el esfuerzo. No importa que no haya hecho los 90. Bueno, me hace igual. Hace seis años. ¿Estás feliz? Feliz. ¿Cómo están los pies? Hermoso. Es la primera vez de los seis años que me fue hermoso. María Grande está llegando. ¿De dónde sos? De acá de Paraná. Estar la experiencia hermosa. Agradecer a la Virgen. ¿Cuántas veces? Agradecer a la Virgen. Eh, la tercera. ¿Vale la pena? Vale la pena. Hay que hacerla. ¿Un mensaje al que está dudando si venir el año que viene? Que le haga con total confianza porque la Virgen cumple. Esto para ustedes, hijos. Los amo. Feliz día. Gracias. De Villa Guay. Ay, qué hermosura. ¿Cómo le fue? Bien, bien. La hicimos enterita. Estuvo bastante complicado el calor. Muchísimo calor de ayer. Pero lo logramos. De La Paz. Yo de La Paz. San Benito. De Asincam. ¿Valió la pena? Obvio que sí. Ahí van las servidoras de Asincam. ¿Y de dónde es usted? De Paraná. Estamos llegando. Feliz, señora. Feliz de la vida. La primera vez y una emoción muy importante. ¿Quién la invitó? Lo hice por una compañera que ya falleció y me invitaba todos los años. Y ahora la hice con dos compañeras más de trabajo. Se vuelve con el corazón repleto de felicidad. Lo tengo inundado de felicidad. Estos son los minutos previos a la llegada del Santuario de La Loma. Donde obviamente se vive mucha emoción. Teníamos allí los testimonios. Gente que hacía la primera vez su peregrinación. Otros que obviamente ya venían con varias ediciones a cuestas. Pero indudablemente cada año es un desafío. Y luego obviamente la misa allí en el Santuario de La Loma. Que es el momento cúlmine después de haber recorrido. En algunos casos en la mayoría 90 kilómetros. Y otros que obviamente también se fueron sumando a lo largo del recorrido. Porque hubo mucha gente. Esto va pasando siempre. Que se suman Cerrito. Que se suman Sauce Montrull. Que de acuerdo al tiempo y a la posibilidad física que uno tiene. Se va sumando a esta peregrinación. Pero lo importante. La emoción de estar allí en el Santuario de La Loma. Donde también tenemos testimonios. Así es. Vamos a mostrarles un poquito de lo que pasaba. Ya en lo último de esta nueva edición. Nosotros somos servidores de la peregrinación. Pero este año no. Porque estamos debutando como abuelitos. Entonces. Con nuestra ñetita que tiene 15 días. Este año no. Solamente venimos a recibir los chalecos de los servidores de la peregrinación. ¿Cómo están viviendo este día? Nosotros siempre muy emocionados. Porque la verdad que esto es una gran manifestación de fe. Y la verdad que hay que vivirla como siempre decimos. Solamente el que hace la peregrinación. Y tiene en el corazón. Lo vive como se tiene que vivir. Cada uno lo vive de manera distinta. Acá estamos esperando a los peregrinos. A la familia que viene caminando. Que viene sirviendo. Así que la verdad que muy contentos. Bueno. Hace un par de años ya no lo pudimos hacer. Pero bueno. Esperando a nuestra familia. Que vienen. Nuestros papás vienen como servidores. Nuestros hermanos vienen caminando. Así que bueno. Con mucha ansia de verlos ya. Solita. Y están los tres nenes esperando. ¿Son sus hijos? Son los nietos. Mis sobrinos nietos. Son los hijos de la... De... De... ¿Sabes si ha pedido algo en particular? Volver con sus hijos. ¿Eh? Volver con sus hijos. Quiere estar con sus hijos. ¿Puede por algo o agradece por algo? Y agradezco la vida porque hace poco me... ¿La salud? Está... Me cortaron la pierna. ¿Puede por la salud? Sí. Pero... Dios este... Me da vida y... Y este... Entré cantando... Eh... A la sala de cirugía. Este... Que me cortaran. Y que sea... Lo que Dios quiera. Es muy lindo. La verdad, una emoción re linda. Yo la hice entera. Así que... Gracias. Es por mi familia le dije. Sí. Sí. Por la familia y mis viejos de Chávez Colegio de Chávez. Eh... Quería agradecerle. Pedí bendiciones para toda la Argentina. Para Paraná principal. Y... Porque estamos pasando momentos difíciles. Y caiga menos hambre. Y por muchos chicos menos descalzos. Con hambre. Y llorando por eso. ¿Existe la peregrinación? Hice los dos primeros tramos. En el tercero me desmayé. Y ahora retomé en el último. ¿Que pedís por algo en particular? No está caminando. Piensa en el familiar. Porque el pide o agradece. Eh... Yo pienso... Agradecí, pedí. Por mi familia. Por el trabajo de los argentinos. Y la paz de los argentinos. Bueno, así parte de lo que pasaba. Con una transmisión especial, como decíamos. Las transmisiones del once. Que también son parte de la peregrinación de los pueblos todos los años. Con el recorrido, con la largada, con lo que es luego la llegada también al Santuario de la Loma. Y los peregrinos obviamente muy felices también de poder haber participado. En algunos casos, en una nueva edición. Y otros también sumarse a este recorrido de todos los años. Así es. Tenemos invitaciones. Tengo invitaciones para hacerte. A ver. Te propongo disfrutar a pleno de las diferentes promociones que tiene Patuca y Dona para nosotros. Cuanta gente que este fin de semana pasó por los locales de Patuca. Durante toda la semana en realidad también. Pero los regalos de Patuca con los que quedaron muy bien con mamá. Excelente. Muchas promociones todavía. Muchas ofertas. Muchas posibilidades. Por si por ahí te olvidaste y necesitas hacer algún regalo. Sí. O aún decís, che, yo me merezco también. Tal cual. Porque en realidad estaba esperando que mis hijos me traigan, pero... Te vengo a comprar a la amiga de una amiga de la amiga del... Claro, sí. Sí, así. Tenés bikinis para mamá o para vos. Sí. A 18.900 pesos. Enterizas a 39.900. Y bikinis para las más pequeñas a 8.900 pesos. Así como también enterizas para las más pequeñas a 9.900 pesos. Promociones y ofertas que vas a encontrar en Patuca y Dona en cualquiera de sus sucursales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Son, mirá, Andrés Paso 55 está Patuca. Sí. En Dona están en calle San Martín 743. Sí. Y si tú también tenés el local 45 del shopping Paso del Paraná. Patuca y Dona te esperan, por supuesto, para que pases a buscar tu auto regalo. ¿Por qué no? Estamos organizando nuestros saumerios acá porque la gente de Masala Saumos ha pasado por nuestro estudio y nos ha dejado unos aromas espectaculares. Mirá, tenemos acá de todas las variedades, ¿no? Sí. Muchas opciones distintas según lo que te guste, según el aroma que prefieras. Buscas variedad para revender, emprender o simplemente disfrutar. Masala Saumos está listo y preparado para poder ayudarte y asesorarte. Están ubicados en Montecaseros 220 antes de Alem. Les podés mandar un mensaje al 343-5091-027 y conocer todas las ofertas, sino también en redes sociales como arroba masala.saumos. Nosotros siempre elegimos los saumerios de ruda porque la ruda limpia, protege, aleja energías negativas y atrae energías positivas. Y después prendemos un saumerio en una terra 12 virtudes, que es una línea premium que dura nada más y nada menos que 80 minutos cada varilla. Así que son ideales para disfrutar, pero también para regalar. Pausa en el despertador, 6.31 minutos, 22 grados 6. La temperatura, la humedad del 76%. Hay un viento que está soplando del norte a 18 kilómetros a la hora. Tenemos la imagen de nuestro río. ¡Qué calor! Un río que tiene hoy 66 centímetros. Es la marca actualizada por Prefectura Naval Argentina. Y la semana pasada cerramos en 74. Sí, llegamos incluso a estar más cerca de los 80 el día viernes, pero después tuvo ahí como un pequeño descenso el fin de semana. 66. Dato actualizado esta mañana de lunes en lo que es la información de Prefectura Naval Argentina. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. ¡Vamos! 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 Si hay algo que disfruta en esta vida, es cocinar. Y estudiando, puedo vivir de eso. Iji Paraná, Instituto Gastronómico Internacional. Empecé al traslado de tu hacienda con autogestión operativa 24 horas al día, los 365 días del año. Gobierno de Entre Ríos. En Previsor del Paraná, soñá, compra y paga en 18 cuotas. Todos los electrodomésticos con la mejor financiación. Cómpralo en Previsor del Paraná y lo abonás en 18 cuotas. Acercate a nuestras sucursales o ingresá a tienda.previsorodelparaná.com. Lo que siempre soñaste, lo encontrás en Previsor del Paraná. Asociate al CAE ya. Disfruta de un 40,2% de descuento por un... No, por dos años. Y derecho de pileta gratis siempre. Comunicate ya al WhatsApp 343-468-2243 o déjanos un email a asociate.com.ar Aprovecha esta oportunidad. El CAE, el club que querés. C&F Automotores. La mejor calidad y variedad en usados y cero kilómetros con la mejor financiación. Acercate a nuestro local de Almafuerte 2697 y ganale a la inflación. C&F Automotores. Espacio Soham. Toda enfermedad es algo no resuelto en tu vida. Sesión de cristales, diapasones, biodecodificación y limpiezas. Espacio Soham. Te esperamos con amor. Ciudad del Mueble en octubre se transforma en la ciudad de mamá. Durante todo el mes aprovecha 20% de descuento en sofás, poltrona diva y colchones. Encontra el regalo que mamá se merece. Asesoramiento personalizado. Ciudad del Mueble. Avenida Almafuerte 1065. Zenit te lleva a los mejores destinos de Argentina. Viaja a Mar del Plata, Córdoba, Villa Carlos Paz, Buenos Aires y muchos destinos más. Para más información ingresá a www.zenit.com.ar Hola amigos de Entre Ríos, soy Ángela Leyva y quiero contarles que el 9 de noviembre voy a estar con ustedes en la cuarta fiesta provincial del guiso en El Pingo. Así que los espero con toda mi banda, con todo mi show amigo, para toda la familia. No se lo pierdan. Farmacia Moderna en la esquina de Siempre, Peatonal y Alem. Todas las líneas en dermocosmética en el único dermacenter de la ciudad. Hacé tu pedido y lo llevamos a tu casa. Farmacia Moderna. Frío litoral. Venta de repuestos de lavarropas, heladeras, microondas, aire acondicionado para el automotor. Encontranos en Ayacucho 606, esquina Martín Zapata, Paraná. Si vas a pintar, tenemos todas las opciones. Pintura para hogares, obras e industrias. Membranas líquidas y asfálticas. Látex lavables e impermeables con más de 3.000 colores. Pinturerías del litoral, en sus tres direcciones. Con pequeñas acciones, evitamos grandes incendios. Tomando, subimos rotación de viento. No tires cigarrillos, fósforos ni basura. Si haces fogatas, no dejes las brasas prendidas. En Entre Ríos está prohibido quemar. Prohibido quemar. Si ves fuego o columnas de humo, avísala a policía o a bomberos. Cero fuego. Prevenir es protegernos. Gobierno de Entre Ríos. Desde ahora, estamos en Blas Parera 394. Siriría Aventura. Todo el equipamiento e indumentaria outdoor. Las mejores marcas para deportes náuticos y pesca deportiva. Siriría Aventura. Nueva dirección. Blas Parera 394. Casi esquina Francia. En nueve lunas, encontrarás el outfit para tu recepción. La indumentaria para la colonia y para jugar. Todo para armar el ajuar de tu bebé y mucho más. Te esperamos en San Martín 1115. En Vido. ¿Mata flor? No. Todo juego tiene sus reglas. Los menores no apuestan. En los sitios legales, las apuestas son exclusivas para mayores de 18 años. Si finaliza en puntobet.ar, es legal. IAFAS. Gobierno de Entre Ríos. ¿Está sufriendo por amor? ¿La suerte no lo acompaña? ¿Juega y pierde? ¿O es víctima de enemigos ocultos o malos vecinos? Consúltame ya. 343-530-3202. Entra a mi pago sin golpear, dice la canción Valentina Feruglia. Sí, no me encanta. Nosotros entramos en todo el pago entrerriano con la señal del 11. No sé si sin golpear o no. Bueno, sí, si los televidentes nos permiten, sí. Y sí, sí, sí. Al momento de encender la tele estamos ahí en el hogar de cada uno. Quedamos ahí como... Claro, hola, buen día. La gente de Aldea Brasiliana nos está mirando. Diego nos escribió recién también, nos manda un abrazo grande. Aldea Brasiliana que estuvo con mucho movimiento. Así es. Sin guangüenchos. Sí, me parece que sí. Justo estaba viendo un resumen de todo lo que pasó el fin de semana. Bueno, la gente de Aldea Protestante me las encontré también ayer acá en la ciudad de Paraná. Andaban de visita, de recorrida, así que bueno, también un saludo para ellos. Silvina desde Diamante también nos encontramos el fin de semana aquí en la ciudad de Paraná. Anduviste de encuentros todo el fin de semana. Sí, sí. Y además recién nos escribía Claudia García. Ella nos está mirando desde la ciudad de Villa Elisa. Qué lindo. La gente de Villa Elisa que también tuvo actividades el fin de semana. El sábado fui al teatro, al tributo de Queen. Me encontré con un montón de amigos, Valentina, televidentes del programa. Así que también ellos nos dejaron saludos para nosotros, para el equipo. Me encantó. Un abrazo grande. No voy a recordar los nombres de cada uno con los que uno se va encontrando. Pero gracias obviamente por... Siempre transmiten muy buena onda a todos. Iniciamos un nuevo bloque con estos datos. 22 grados 6 décimos la temperatura. Está baja la presión. Así que a tener mucho cuidado con esto en este lunes. Si no saliste de casa todavía, recomendaciones. Ropa clara y agua, por favor. Para mantenerte hidratado y hidratada durante todo el día. Le sumamos al repelente una botellita de agua. Sí, por favor. Porque los genes están tremendos también. Qué bárbaro. Es impresionante. No te dan respiro. Tenemos mucho para esta media hora que estamos iniciando. Comenzamos el repaso de informaciones destacadas a través de nuestros títulos. Y ANSES oficializó los aumentos de jubilaciones y pensiones para el próximo mes de noviembre. El gobierno publicó la resolución en el boletín oficial. El haber mínimo de los jubilados será de 252.000 pesos, 798 con 48. Con el bono de 70.000 pesos llega a 322.798 pesos. También se incrementa desde el mes próximo las asignaciones familiares y la asignación universal por hijo con nuevos montos y rangos salariales. En Chajarí murió un hombre tras una pelea y además detuvieron a dos hermanos acusados por este homicidio. Diferencias entre los hermanos y quien era expareja de su madre habrían desencadenado la disputa en la ciudad de Chajarí. Tras el fallecimiento del agredido hubo allanamientos y los presuntos autores fueron detenidos. Departamento Victoria, cuatro heridos de gravedad luego del choque frontal de camionetas. El accidente ocurrió sobre Ruta 11. Dos mujeres, un hombre y una niña permanecen internados en el Hospital de Victoria como consecuencia de las graves heridas que sufrieron tras un choque frontal entre dos camionetas sobre el kilómetro 138 a la altura de Laguna del Pescado. El automovilismo, Mariano Werner festejó en familia su triunfo en el TC y dijo vamos a dejar todo. La fecha 13 del turismo carretera en San Nicolás llegó a su fin tras disputar la tercera cita de la Copa de Oro 2024. La final tuvo lo más alto del podio al entrerriano Mariano Werner quien celebró con su familia la victoria que lo dejó cerca del líder. Muy bien, 6.43 de la mañana nosotros cargamos combustible. Nos damos una vuelta por Almaforte, 5.550 porque estación de servicio Boite espera. No solo con el mejor combustible y la mejor atención sino que al momento de abonar la compra tenés un montón de posibilidades y por supuesto cargamos combustible y lo hacemos con estos medios de pago. Así es, estación Boite ofrece todos los días un 20% de descuento con modo BNA en todos los productos. Por supuesto que también trabajan con todas las tarjetas para que abones según tu comodidad y han incorporado la línea de aceite Lubrax para que puedas encontrar esos productos también allí. Sí, está haciendo el servicio Boite espera con los mejores productos, el mejor combustible y la mejor atención porque a Boi... Boi con energía. Y la gente de Arcoiris también nos está esperando en su local de calle Las Lechihuanas 460 porque todo en electricidad e iluminación sinónimo de esta empresa líder que tiene amplio stock, variedad de marcas domiciliarias e industriales y además una atención personalizada dedicada para cada cliente, Valentina. Puedes acercarte de lunes a viernes de 8 a 16 horas y los sábados de 8 a 12, 30 horas, sino también mandarles un WhatsApp al 343-5062-697 y si no llamarlos al 407-3890 con Arcoiris iluminas todos los rinconcitos y recibís la mejor atención. Decíamos nosotros que ya se siente una jornada calurosa con estos 22 grados 6 de temperatura que tenemos en este momento, pero Damián está en el móvil recorriendo la ciudad y nos trae la posta a posta de lo que ocurre justamente con el movimiento tempranito en la capital de la provincia. Damián, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Buen lunes y buena semana también para vos y el equipo. Buen día. ¿Cómo andan chicos? Rodo Valen, Valen Rodo. Buena semana, buen lunes, buen inicio. La verdad que sí, se empieza a sentir que es distinta la jornada de este lunes a diferencia de los otros días que hemos estado transitando la semana. ¿Por qué? Bueno, por esto que venimos señalando, el calor que va a ser una de las características marcadas de este lunes y también de gran parte de la semana hasta que lleguen las lluvias. En este momento una mañana agradable tenemos, la verdad. Pero claro, es lo agradable en la antesala de una jornada que podría llegar a tener entre 33 y 34 grados. Por eso hay como una brisita que permite que sea justamente agradable la mañana de esta hora, pero sin lugar a dudas vamos a empezar a experimentar un cambio notable, sobre todo cuando el sol ya esté a pleno, con esta temperatura que decía va a ir marcando un ascenso bastante pronunciado y sobre todo a partir de la media mañana lo vamos a empezar a sentir. Por eso ahora está tranquilo, podríamos decir, aunque la gente ya vemos que está bastante desprendida de abrigos. Muy pocos se han venido con alguna camperita o algún busito para caminar en estas primeras horas de arranque del día. En líneas generales se puede andar tranquilamente con una remerita, con una camisita. Está súper agradable para que sea así. Y bueno, no nos olvidemos las recomendaciones de los días tan calurosos como los que vamos a tener en el día de hoy. La ropa adecuada para transitar una jornada de este tipo. Siempre bien hidratados las recomendaciones y evitar la exposición al sol en los horarios que no son los pertinentes. Serían las recomendaciones para una jornada que en el día de hoy se viene preparando como muy calurosa. No sé si llegar al punto de agobiante, pero si hablamos de 33, 34 grados y no están muy preparados para eso, aunque ayer fue una jornada calurosa, seguramente nos vamos a ir aclimatando a tono de esta época del año más allá de que luego se están empezando a anticipar algunas lluvias. Pero para el correr de la semana, no para el día de hoy. En estos momentos, al menos la temperatura que tengo aquí donde estamos parados en Peatonal y Urquiza, 23 grados. Cielo despejado. No sé si les pasó a ustedes o si ya hicieron el comentario, pero hoy ya mucho más temprano el sol empezaba a asomar. Ya el día se hace mucho más temprano. El amanecer está con nosotros desde antes de lo que veníamos acostumbrados. Es por eso que la jornada ya empieza a tener otro ritmo. Creo que también invita a algunas personas a arrancar con más fuerza el día un poco más temprano porque noté también, más allá de que es lunes, un movimiento mucho más interesante a diferencia de otros días y a la misma hora. Cielo despejado, les decía, humedad del 77%. El viento que está soplando del norte a 18 kilómetros en la hora. Por eso es más cálido que otras jornadas. Y la visibilidad de 15 kilómetros. Un día que de todas maneras pinta espectacular. Buenas, ¿cómo andamos? Si me saludaste, saludo. Vení, no te muestro, no te muestro. Pero encima, ¿dónde vas? Bueno, saludos del público. Contento. Que se anima, pero no se anima. Capaz que toma coraje y otro día se pone a charlar con nosotros. Pero bueno, la gente nos va escuchando. Me parece que ella era la chica que nos escuchaba por la radio cuando llegaba al trabajo. A ver, estoy mirando a ver si se da cuenta de la referencia que estoy haciendo. Pero no, sigue una más. Mucha gente, ¿eh? Fíjense ahora, a esta hora, mucho movimiento. Sí, ya el hecho de que te despiertes y esté clarito hace que te levantes con otra energía. Fíjense de un lado y del otro. Sin lugar a dudas. Y bueno, con también la temperatura un poco más alta. Uno va sintiendo en el cuerpo también cuando va cambiando el tiempo. De acuerdo a las temporadas del año. Y de alguna manera, no sé, ¿quién le gusta más a algunas personas? Si es frío y calor. Y bueno, todas esas discusiones. ¿Qué época del año? Pero está agradable. Y bueno, a mí me pone un poquito más buena onda, les puedo decir. ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? ¿Al trabajo? ¿A la escuela? ¿A la escuela? ¿Eh? ¿Para qué te persigo? Vení. Decime, ¿a dónde van? Al colegio. ¿Vos también al colegio? Sí. ¿Son madre e hija? Sí. ¿En la misma escuela están? Sí. ¿Vas a acordar a mi historia personal? ¿Cómo se hace convivir en un mismo establecimiento? Nos vemos. Directamente. Chao, buena jornada. Señor, ¿cómo ando usted? No llego, perdón. ¿Eh? No llego. ¿Qué estás escuchando? ¿El 11 Radio? A ver. Ah, no, le presto a los... Me muero. Nada que ver. Qué romántico. Más o menos, más o menos. Llego tarde de buscar el tíne. Che, muy romántico para arrancar el día. Tranqui, chill. No sé qué está escuchando, si un Alejandro Fernández o algo por el estilo, pero ese muchacho va inspirado. Eso les puedo decir. Muy bien. Damián, gracias por este primer contacto, por estos primeros testimonios en realidad de la gente como comienza la mañana. En un rato volvemos con vos con más información. Dale, en un ratito, sí, ya arrancamos la recorrida por distintos puntos de la sede en esta mañana. Por supuesto que sí. También Maraté está en vivo, tempranito mostrándonos, contándonos cómo inicia la mañana. Actualizó el servicio meteorológico. Yo dije, bueno, de los 22, seis iniciales vamos a bajar. No. ¿Tu temperatura no? Subió. No, querido. 23 grados es la temperatura en este momento, lo que sí bajó la máxima, que estaba prevista en 34, ahora es de 33. ¡Guau! Alucinante el cambio, te agradezco la información. Claro, un gradito menos. Pero bueno, habrá que ver después cómo se va comportando el día. Nosotros en un ratito ya vamos a estar con Marta Cebolla, pero ahora pasamos por los muebles de Mafalda, porque si necesitas renovar tus espacios, hay unos muebles espectaculares. ¿Sabés que me gustan las poltronas de los muebles de Mafalda? Sí. Para estar instaladito ahí, ¿sabés qué? Tranqui, relax, pague amor. Todo, todo, todo. Yo la verdad que no sé si... no sé, me quedo con todo. Bueno. Es muy difícil ir y decir, busco esto únicamente. Claro, quiero esto, sí. Juego de comedor, esta es la oferta de la semana. Mesa y sillas, ofertas, 590 mil pesos, abonando en efectivo o vía transferencia. Recordá que en los muebles de Mafalda tenés todo para tu hogar, lo que necesitas, pero sin tener que romper el chanchito. Y te voy a decir, oh, ¿sacrifiqué todo lo que me costó tanto esfuerzo? No, esto es sin romper el chanchito. Cuando hablamos de los muebles de Mafalda, hablamos de muebles cómodos, lindos y al precio justo. Ni más ni menos, acercate para poder conocer todo lo que tienen para ofrecerte en Provincias Unidas 701 y recibir la mejor atención para poder remodelar cada espacio. Muy bien, los muebles de Mafalda, Pacto Unión Nacional, esquina Provincias Unidas. Seguilos también en las redes. Inicia la semana con mucha información. Y Marta Segovia sabe del tema, está en contacto con nosotros desde Radio Costa en el 88.1. La vamos a saludar como cada mañana. Marta, ¿cómo estás? Buen día, buen lunes para vos. Buen día. Hola, Rodo, Valentina y a todo el equipo. Muy buen día, feliz lunes y muy buena semana para todos. Igualmente. Igualmente, por ahí, para tu equipo de trabajo, bueno, una semana que comienza también con mucha agenda, ¿no? Sí, por supuesto, ya mismo comenzamos a contarles. Es una semana muy particular, habla de asambleas y elecciones de comunidades vecinales. Este miércoles a las 18 en la vecinal ciudad de Paraná, en Francia y Las Tunas. Y es jueves 24 a las 18 en Los Intendentes, ubicado en Martínez de Fontes e Intendente Lino Máximo Churruarín, para que los vecinos sigan con su actividad con respecto a las asambleas y las elecciones de comunidades vecinales. También continúan los operativos de castración y vacunación antirrábica de salud animal. Hoy lunes y hasta el miércoles se da en el barrio Bajada Grande, en Arnaldi y Cortada 1280. Como siempre, la atención es de 7 a 12 y por orden de llegada. Hoy, como cada lunes, habrá visitas guiadas por el Teatro Municipal 3 de febrero, con entrada libre y gratuita para escuelas y público en general. Deben solicitar turno enviando un correo electrónico a visitasguiadasteatro3.gmail.com Las visitas son a las 9 y a las 10, después del gran festejo de los 116 años del teatro que fue el pasado viernes. También les contamos con respecto a las actividades que se dan a conocer. Bueno, en este caso que se conocieron los ganadores de los Premios Municipales de Arte 2024, más de 190 propuestas fueron presentadas en las disciplinas de Arte Urbano, Artes Escénicas, Artes Visuales, Danza, Música y Poema Ilustrado. Un jurado especializado seleccionó a los premiados, que además de recibir un aporte económico, formará parte también de la instancia de exhibición. Ya están todos los ganadores que, por supuesto, pueden consultar en la lista, que fue publicada en paraná.gov.ar, son muchísimos, así que pueden ingresar allí y ver quiénes son los ganadores. Recuerden que la premiación y la muestra de los Salones de Arte Urbano, Artes Escénicas, Danza y Música tendrán lugar en el Complejo Sala Mayo el jueves 24 de octubre a las 18.30. Y la premiación y inauguración de los Salones de Artes Visuales y de Poema Ilustrado se llevará a cabo el viernes 25 a las 19.30 en el Museo de la Ciudad, que está ubicado en Talle Buenos Aires, 226. Perfecto, muy bien, muchas actividades, Marta. Excelente semana para vos, nos vamos a encontrar mañana. Igualmente, que tengamos una muy linda semana, por supuesto, mañana a esta misma hora estamos de regreso. Un abrazo para ustedes. Exitoso lo del viernes, quería decirlo ya de paso lo del teatro. Sí, sí, muchísima gente acompañando, las visitas guiadas por la mañana y por la tarde y luego gran festejo que fue también por la noche. Abrazo grande, Marta, que tengas una linda mañana. Un abrazo, hasta mañana. Ahí está, Marta Segovia en contacto con nosotros desde Radio Costa Paraná en el 88.1. Nosotros estamos, por supuesto, en simultáneo cada mañana con la propuesta informativa desde allí, desde la radio. Así es. Nos queda mucha jornada por delante. Ya estuve viendo ahí que llegaron un par de cositas. Ah, sí, cositas ricas de la espiga de oro. Una bolsita ahí que veo. Bueno, de reojo. Sí. Pasamos por la etapa de Diario 1 de Entre Ríos. Edición correspondiente a este lunes, en este 21 de octubre, para ver por dónde está girando la información, plano provincial. Luego también en el próximo bloque tendremos los matutinos nacionales. Pero comenzamos el recorrido. Etapa de Diario 1 es la que tenemos en pantalla y estos temas centrales. Estudiantes vuelven a tener subsidio en el servicio de colectivo. La medida comienza a regir desde hoy. El gobierno de Entre Ríos decidió dar lugar al reclamo de la Defensoría del Pueblo de Paraná y anunció el boleto gratuito en el transporte público para los alumnos de todos los niveles educativos dentro del área metropolitana. El sistema se financia íntegramente con fondos de la provincia. Esto es hasta que sube, cargue todas las modificaciones que ha habido justamente. Una vez que esto esté nuevamente en el sistema, se va a abonar nuevamente el pasaje para los estudiantes. Lo cierto es que mientras dure este periodo, este plazo, recordemos que cada vez que hay que hacer algún tipo de gestiones... Tiene su tiempo. Tiene su tiempo. Esa justamente va a ser la gratuidad durante ese lapso de tiempo. Digo para que los chicos no se queden hoy sin ir a la escuela, por ejemplo, ¿no? Claro. Que pasó el viernes con las modificaciones del boleto. Sí, 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 sí. Abajo la foto del día, patronato perdió y aún no se salvó. Dice que el conjunto paranaense fue goleado por 3 a 0 con San Martín de San Juan en el Grela. Ahora deberá buscar el triunfo en la última fecha para poder permanecer en la categoría. ¿Nos vamos hacia el lado derecho? Dale. Baja producción del trigo y se suma a la poca siembra de maíz. Esto lo venimos hablando más o menos con los amigos de Campo en Acción. La precipitación promedio acumulada entre junio y septiembre fue la más baja de los últimos 21 años en la provincia. Y bueno, esto indudablemente también tiene sus repercusiones en el plano económico. Lograron impedir una fiesta ilegal en la zona de Islas de Victoria. Se detectó la intención de realizar un nuevo encuentro sin habilitación. Los vecinos hicieron la denuncia. Nos metemos nuevamente en el ámbito del deporte porque Mariano Werner sacó chapa de candidatos en San Nicolás. El piloto logró su segundo triunfo en el año en el TC y quedó a solo 6,5 puntos de Julián Santero. Son los temas incluidos en esta portada. Tapa de Diario 1 de este lunes. Nos vamos a la pausa nosotros, 6,57 minutos. Pero antes pasamos por CECO Aislaciones Parnate. ¿Te parece? Sí, dale. Están de promociones porque estamos en plena primavera y la gente de CECO Aislaciones tiene un montón de beneficios. Este es un producto que tiene beneficios. Ahorro energético, tenés aislante térmico acústico, retardante del fuego y un montón de otros beneficios. Pero a la hora de comprar tenés precios mayoristas y también para el gremio con promociones en primavera. Toma nota. A ver. Superando los 30 metros cuadrados el precio es de 7,000 pesos. Pero superando los 50 metros cuadrados el precio pasa a ser de 6,500 pesos. Espectacular. Conectanos a través del WhatsApp 155 015 385. Pasá por el local Belisario Roldán 2653 a metros de Sarove. Y también está la sucursal de Strobel. Así es, en Avenida San Martín y Federal los encontrás en Strobel. Dice el mensaje por acá de Mirta Galvez. Chicos, buen día. Bendecido comienzo de semana para todos. Siempre en su compañía, Mirta. Muchas gracias. Roberto de Paraná dice saludos y buena semana para el equipo de trabajo. Igualmente. Muy bueno el espectáculo el sábado en el teatro. Dice, hace referencia a la experiencia Queen que pasó por Paraná. Que nosotros habíamos hablado incluso con sus protagonistas. Valentina y Rodo dice, espero que hayan pasado un lindo fin de semana junto a sus respectivas madres. Yo con mis hijas y yerno. Que la pasen lindo. Saludos Rosa, quien nos escribe por acá. Le mandamos un beso grande. Esther desde La Paz también da el presente. Y María dice que se levanta a las 5.30 para estar con nosotros a partir de las 6 y ver el despertador. A través de la plataforma de YouTube, Clau nos dice, hola, buen día, Rodo y Vale. Le mandamos un beso grande también. Tenemos muchos mensajitos para leer, pero es larga todavía la jornada. Así es. Pausa, ya volvemos. Suavidad Plus, fábrica de goma espuma. Colchones, soñarse y almohadas en todas las medidas y densidades. También medidas especiales. Blocks de goma espuma o cortes a medida. Suavidad Plus. Venta de espuma por mayor y menor, solo en fábrica. Roque Science 4825 Parque Industrial. Venta al público de colchones y almohadas en Gualeguaychú 473 Paraná. 22ª Fiesta Nacional del Asado con Cuero. Miguel Figueroa, Mario Pereira, Aire, Los Ban Ban, muchos artistas más. Concurso Nacional de Asadores, asince al 17 de noviembre. Y alegría para esperar. Apuesta en mi casino de confianza. Ingresa a jugar con este link y duplica la vuelta. No te comas el verso. Apostar no es jugar. Si tenés un amigo con problemas de apuestas, llama al 0800-888-2202. Gobierno de Entre Ríos. Llegó derrumbe de precios a todos los changomás del país y más online. Hasta el 23 de octubre, aprovecha. Yerba manda por un kilo a 2.799 pesos. Skip diluible de 500 mililitros a 5.529 pesos. Y no te podés perder. 50% de descuento en la segunda unidad de Coca-Cola original Light y Cero. Changomás. Sabemos de ofertas. Acua, elementos de limpieza. Ventas por mayor y menor, con reparto a toda la ciudad. Atención personalizada para instituciones escolares. Atendemos empresas y también el hogar. Acua, elementos de limpieza. Acua, tu mejor opción. Nissan ahora en Paraná. Toda la línea de productos y servicios con el asesoramiento de 60 años de experiencia de Fulmer en la provincia. Nissan Fulmer. Ahora en Avenida Echagüe 650 de Paraná. Se viene la temporada de piletas y QLS tiene todo lo que buscas en productos de limpieza, jardinería, deco, bazar, tienda holística y aromatizantes. QLS, Teniente Jiménez y Ortiz, en Colonia Avellaneda. María Eugenia Vergara, abogada. Jubilaciones y pensiones, sucesiones, reclamos laborales, accidentes de tránsito, contratos de locación, amparos. 25 de mayo, 675. Teléfono 343-154-060-200. ¿Conocés la pileta climatizada más grande de Paraná? Vení a la semiolímpica del Club Talleres. Actividades para todas las edades. Ocho andaribeles para disfrutar de lunes a sábados. Te esperamos en Irigoyen y Feliciano. ¡Sumate! En el Islote Curupí ya pasaron miles de estudiantes, vecinos, vecinas y turistas de todo el país. Hoy, esta iniciativa educativa y turística de Paraná precisa de tu ayuda para seguir creciendo. Hagamos lo posible. Sumate con tu donación. Alias Islote.curupí. El dinero no es todo, pero con más ayuda. El dinero no es todo. ¡Ay, con más ayuda! El dinero no es todo. Pero con más ayuda. El dinero no es todo. ¡Ay, con más ayuda! Crecer. Con vos siempre. Construir ciudadanía en cada gesto cotidiano, con las grandes y también con las pequeñas secciones, es responsabilidad de todos. En los espacios públicos, arroja los residuos en los cestos. Si no encontrás ninguno, tiralos en tu casa. Al sacar los residuos domiciliarios, deposita los embolsados en los contenedores. Cuando saques a tu mascota, lleva una bolsita para dejar limpio donde ensucie. Cuidemos juntos la ciudad. Municipalidad de Paraná. Por una legislatura transparente y activa, que fortalezca el consenso democrático. Senado de Entre Ríos. Wendy Distribuciones presenta Expo Wendy 2024, la feria de estética más grande de la región. Talleres de estilismo, colorimetría, uñas y mucho más. Domingo 20 de octubre, en Sala Mayo. En momentos difíciles, Lamberti y compañía está cerca de su gente. Para particulares, obras sociales, convenios provinciales a jubilados y pensionados. Convenios nacionales, Fuerza Aérea, Gastronómicos, UOCRA, Lamberti y compañía. Echagüe 727. A veces, necesitamos romper con la rutina, aunque sea solo por un instante. Para recargar y volver a conectar con lo nuestro. Entre Ríos, la mejor escapada. Cerca, todo el año. Camelia, salón de eventos infantiles. Capacidad para 80 personas. Amplio salón, cocina equipada, inflable, cama elástica y Plaza Montessori. Gran espacio verde. Zona Avenida Newbery y Gobernador Parera. Consultas al 343-520-3831. Cuando te despertás, te duele la columna y el cuello. Es hora de cambiar el colchón. Venite a Colchonería Ramírez y te vamos a asesorar con el colchón que necesitas. El mejor precio de contado y la cuota más baja. También encontrarás sábanas acolchadas, toallas y variedad de almadas. Estamos en Avenida Ramírez, casi no goya. La energía eléctrica es un recurso muy valioso. Te brinda confort en tu hogar. Conserva tus alimentos. Te provee de agua potable. Contribuye a cuidar tu salud. Te acompaña en tu trabajo. Te ayuda a producir y a desarrollarte. Ilumina tu camino. Cuida la energía. Es esencial para vivir. Enersa. Gobierno de Entre Ríos. En esta mañana del lunes nosotros estamos iniciando el bloque. Qué hermoso está la zona del balneario municipal. Lo están dejando muy bonito. Se está haciendo mucha tarea, mucho trabajo para la puesta a punto justamente para lo que será la temporada de verano. Bueno, el sábado por la mañana que anduve caminando por la zona de la costanera también estaban los chicos de los guardavidas preparándose también, haciendo las capacitaciones. Así que bueno. Para las revalidas. Para las revalidas, exactamente. Chicos, buen día. Dice, ayer festejamos con mi mamá Nina el Día de la Madre. Y además, su cumpleaños, dice que tengan una excelente jornada, Nancy Corbalán de la zona de Villa Uranga. Dos por uno entonces se hicieron ahí. Día de la Madre y cumpleaños. Día de la Madre y cumpleaños. Se regalan dos cosas o se regalan una cosa. Yo una sola no te acepto. Sí, vamos. Yo la dejo por ahí porque no quiero... Una sola no te acepto. No quiero generar problemas en la familia de Nancy Corbalán de Barrio Villa Uranga. Bueno, y desde Hernández nos escribe Oliva Fernández. Dice que su hermano Edgardo Fernández Cardoso está cumpliendo hoy 77 años. Así que le mandaba saludos. Un beso enorme. 7-7, me gusta ese número. Ahí está. 7-7 de la mañana, 23 grados la temperatura en Paraná con una máxima prevista para hoy de 33 grados. ¿Va a ser calorcito? No, ya hace calorcito. Ya se siente la temperatura, así que si no saliste de casa, ropa clara y agua, por favor, para mantenerte hidratado. Estar bien hidratados es la recomendación. Cuidarse del sol en las horas, sobre todo, más importantes, por la tarde. Con esta máxima de 33 y después una semana que va a tener algo de inestabilidad, de acuerdo a lo que dice el pronóstico. Pero esto será a partir de mañana. Por el momento, buen tiempo en toda la provincia. Así es, hacemos el repaso de los principales títulos, ¿te parece? Dale, nos vamos. Principales títulos, entonces. Pronóstico del tiempo, altas temperaturas y luego sí llegaría una ciclogénesis a la región. Para hoy se anuncian registros térmicos de hasta 34 grados en Entre Ríos. El tiempo empezaría a desmejorar el martes. Algunas zonas del país se verán afectadas por una ciclogénesis. El riesgo principal se trata de lluvias fuertes con tormentas y ocasional caída de granizo. Transporte del área metropolitana. Frigerio anunció que los estudiantes podrán viajar gratis. Hasta que Nación incluya en la SUBE el subsidio que ahora financia íntegramente la provincia, los estudiantes podrán viajar sin abono, sin abonar, perdón, el boleto de colectivo, fue lo que comunicó el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. La medida es de carácter temporal. Las estafas ocurrieron en el norte de la provincia. Estafa con PIC Capital Team. Los tres principales líderes están prófugos, es lo que afirman los damnificados. Una persona que denunció ser víctima de la estafa con PIC Capital Team explicó cuál era el monto inicial de inversión y aseguró que en la provincia de Entre Ríos puede haber hasta 7.000 estafados. Y en un ratito vamos a hablar de lo que pasaba ayer en el Grela porque Patronato se salvó del descenso directo tras la derrota de Brown de Madrid, pero además el equipo cayó como local 3 a 0. El equipo de Diego Pozo perdió con San Martín de San Juan y sigue peleando en la zona baja de la tabla. Evitó el descenso directo luego de la caída de Brown y ahora buscará evitar el tener que jugar la promoción el próximo fin de semana. Brujo, las noticias del día de hoy. Dale que ya salimos. Ok, ok, gracias. Ella que sabe no quiere estar con su marido Ella tan solo pretende acostarse conmigo Siempre desnuda en la cama se siente muy sola Porque le falta a su cuerpo un poquito de amor Yo sé que tan solo conmigo se siente muy bien y me deja Que yo acaricie sus senos llenando el deseo Besando su piel Besando su piel Yo sé que tan solo conmigo se siente muy bien y me deja Que yo acaricie sus senos llenando el deseo Besando su piel Ay, si se entera tu marido Ay, si se entera tu marido Ay, de lo que yo hago contigo Ay, si se entera tu marido Ay, de lo que yo hago contigo Yo te voy a decir una sola cosa A ver Si se entera tu marido, Valentina ¿Qué querés que te diga? No sé qué querés que te diga Gente, están viendo el video Este video del Brujo Ezequiel Fue grabado íntegramente aquí en los estudios Donde nosotros hacemos el programa cada mañana Donde, bueno, después hay otros programas La cocina También sale musicalísimo Desde estos estudios ubicados en Calle Blas Parira Que fue lo que eligió el Brujo Ezequiel Para grabar su video musical que estamos viendo Con la boca abierta mirándola Sí Algo había trascendido ya en realidad Sí Con la boca abierta mirándola a nuestra ex compañera Lore Que bellísima Bellísima, bellísima Está hermosa en este video Es hermosa pero está muy linda acá El Brujo Ezequiel lanzó su nuevo tema Si se entera tu marido En su canal de YouTube El videoclip tiene la particularidad De que fue grabado a los estudios del 11 Este lanzamiento es parte de su proyecto solista Y es el tercero de varios videoclips Lanzados durante el 2024 El video también cuenta con la participación De la cantante paranaense Y ex panelista de Buenas Noches Lore Fernández Bueno, ahí está Un abrazo grande para el Brujo Ezequiel Y bueno, también para Lore Para todos los que han participado también De la grabación de este super video Es no visto, está recién estrenado Hace muy pocas horas Habíamos conocido hace algunas semanas atrás Cuando se estaba grabando Algunos datos ahí de esto Pero ahora ya con el estreno del video musical El Brujo Ezequiel Y si se entera tu marido Para iniciar esta segunda hora de programa A través del 155-05-48-74 Ustedes se van comunicando Van dejando su mensaje Y van participando también De la mañana del despertador Pero nosotros Como gratificación A aquellos que envían su mensaje Y a todos aquellos que reciben nuestra programación Les devolvemos con un buen desayuno ¿Puede ser? Más aún de la espiga de oro Pensé que ibas a decir Hacemos el esfuerzo de comer un rico No, 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 mirá Acá tenemos estos palitos de queso Que son espectaculares Me encantan, mirá Están dentro de mis preferidos Estos en realidad son de salvado De salvado, sí Una opción distinta A lo que mostramos habitualmente Respecto a los que a vos te gustan Que son los de queso Pero yo hoy me voy a inclinar Por las facturitas Mirá Me voy por las mini facturitas hoy Las mini facturitas que tienen el tamaño ideal Sí, como para comerte 50 Tienen el tamaño ideal para que no parezca ¿Vos decís, por ejemplo, no sé Excesos del fin de semana O alguna cuestión O decís, bueno Una mini facturita Tengo el saborcito dulce y Una porción dirían Sí, sí Una mini porción Para sacarse el gustito de algo rico Opciones distintas Con dulce de leche Con crepa pastelera Con membrillo De todo Bueno Hay unas mini tortitas rusas también por ahí Espectaculares Todo esto con el aroma Y el sabor obviamente De la espiga de oro Que no tiene tres direcciones Tiene cuatro direcciones ¿Cuáles son? La PRI de Córdoba Sí La PRI de Santiago del Estero Sí Villahuay Y la recientemente inaugurada Que está en calle Ejército y Gutiérrez Espectacular Porque mucha gente pasó el fin de semana A buscar su regalo para el Día de la Madre Para compartir obviamente en familia Muchos pasaron Y otros en tanto Dijeron ¿Y si llamamos y lo pedimos? Claro Llamaron a 343-575-900 A través del WhatsApp Y si no Te podés comunicar a través del teléfono 431-0237 Las dos opciones Y las dos posibilidades de vía de contacto A través de WhatsApp Y a través del teléfono Para que puedas recibir el mejor asesoramiento Y buscar eso rico que tenés ganas de comer Durante esta semana Gracias a la espiga de oro Y un lunes que comienza con mucho movimiento en la provincia Muchos que vuelven del fin de semana Otros que activan el lunes también con el recorrido Tanto por Paraná como por la zona Diego Albornoz desde Vialidad Se encarga de mostrarnos o contarnos En realidad también Cómo está el movimiento de las rutas en este momento Diego, ¿cómo estás? Buen día, buena mañana Buen día Valentina Rodolfo Buen comienzo de semana para todos ustedes Así es como lo mencionás Rodolfo Lo describías Intensa actividad Hubo el fin de semana En cuanto al movimiento vehicular Hacia diferentes destinos Algunos que volvían ayer por la tarde también Tanto por la zona norte como sur A través de las doble vías Hablamos en este caso En el caso de la capital provincial de Paraná A esta hora de la mañana No hay inconvenientes en el tránsito Caminos terciarios y secundarios Transitables Al igual que las rutas primarias Debemos informar Valentín y Rodolfo Que en la ruta provincial número 26 Esta es la que comunica Victoria con Nogoya Van a estar trabajando técnicos de vialidad En mediciones Entre otras tareas En caso que el tiempo lo dé En caso de que obviamente Haya precipitaciones O demás No se va a estar trabajando Pero lo importante es pedirle precaución A aquellos automovilistas Transportistas Que circulan Por esta transitada vía de comunicación Son algo así como 46 kilómetros Que separan ambas localidades Que lo hagan con mucho cuidado Va a haber personal trabajando Va a estar señalizado Pero informamos de todos modos Que circulen con mucha precaución Insistimos En lo que respecta A la transitabilidad En el resto De los caminos Terciarios Secundarios Y rutas primarias En el comienzo De esta jornada espléndida Primaveral No tenemos Al menos que informar Algún factor inconveniente Que altere el mismo Perfecto Diego Que tengas una linda jornada Buen lunes Buena semana Nos encontramos Dios mediante El próximo viernes Abrazo grande para ustedes Que arranquen con todo este lunes Ahí estaremos El viernes A través del despertador Nuestros amigos del litoral Y también la señal de streaming De radio De canal 11 Llevando el estado Del tiempo Para toda la provincia Y alrededores Buena jornada Abrazo grande Diego Albornoz En contacto con nosotros En esta mañana 7.17 minutos Antes de hablar de patronato Pasamos por Ferretería Blasparera Vamos Sí Están en calle Blasparera 335 Si te faltó algún elemento Por ejemplo Accesorios para el gas Cloacas O el agua Bazar Grifería Jardinería Herramientas eléctricas Ahora que se viene El tema de las piletas Sí Pastillas de cloro Y accesorios Escaleras Tablones Media sombra Pinturas Y mucho más Todo esto encontrás En Ferretería Blasparera Anota Toma nota de los horarios Te puedes acercar De lunes a sábados De 8 a 13 Y de 16 a 20 horas Y los domingos Y feriados Abren mediodía Allí están listos Y preparados Andrea y Cristian Para poder asesorarte Y atenderte Pero además también En compras en efectivo A partir de los 6.000 pesos Tenés un 15% de descuento No solo recibís El mejor asesoramiento Y todo lo que necesitas Sino que también Tenés descuentos con tu compra Gracias a la gente De Ferretería Blasparera Blasparera 335 Saludos Y gracias también Por ser parte De nuestras mañanas Vamos a repasar Algunas imágenes De lo que pasaba En el Grela Contábamos En la semana El viernes En realidad Cuando hablábamos Con las autoridades De Patronato Que lo que se venía Para el equipo local Eran prácticamente Dos finales Con la necesidad De sumar puntos Mientras Se aguarda Obviamente Que es lo que puede Resolver la AFA Respecto de descensos Y demás Pero independientemente De esto Que es una cuestión Específicamente Que tiene que ver Con decisión de AFA Por su parte Patronato necesitaba Sumar Tanto en el partido De ayer Como en lo que será En el último partido De la semana próxima Sin embargo Esto no fue así 3 a 0 Perdió En el Grela De local Con San Martín De San Juan En este partido Por la fecha Número 37 De la zona A Del certamen De ascenso De la primera nacional El conjunto entrerriano Sumó de esta manera Su cuarta caída Seguida Y ayudado Por los resultados De la fecha Se salvó De un descenso directo Pero no De la promoción Es lo que dice También la crónica Deportiva del día A raíz de este resultado Los ojos estaban puestos En Brown de Madryn Que perdió Finalmente Con Tristán Suárez Por 3 a 2 Como visitante Por lo que con estos Marcadores El equipo paranaense Zafó de perder La categoría directamente Quedó en 37 puntos 4 más que el elenco Del sur argentino A la falta de un partido Para finalizar el torneo Ahora lo que va a pelear Patronato es eludir Disputar la promoción Lugar que ocupa Talleres de Remedios De Escalada Que empató Y que tiene 36 unidades Arsenal También está complicado Y al igual que Patronato Tiene 37 puntos En la jornada número 38 El rojinegro Tiene que visitar A Brown Que todavía puede salvarse Del descenso directo Patronato tiene que ganar Para no depender de nadie Si no Debe esperar resultados Que lo ayuden A mantenerse En la divisional Siempre se dice Que cuando uno Depende de sí mismo Es importante No depender De otros resultados Siempre Pero teniendo en cuenta Pero teniendo en cuenta Como estás jugando Patronato Depender de sí mismo No sé si es bueno Digamos Hay que ver finalmente Qué pasa No sé qué le conviene Triste lo que está ocurriendo Lo que se necesitaba ayer Era sumar Indudablemente Servía obviamente Únicamente ganar Un empate por ahí También sumaba Un punto Para el equipo local Sin embargo Se dio una derrota Muy complicada Del 3 a 0 Frente a San Martín Y una vez concluido El partido También hubo incidentes La verdad es que El hinchas está enojado No se han dado los resultados Hubo algunos cambios Pero que no arrojaron Lo que se esperaba En la parte deportiva E indudablemente Esto también Se vivió ayer en la igrela Así es Los hinchas de Patronato Exigen buenos resultados Que se modifique Esta situación Lo antes posible Y por supuesto Manifestaron su enojo A raíz del resultado de ayer Así que les compartimos Qué fue lo que pasaba Porque muchos Se congregaron En la sede de Grela Para poder manifestarse Estamos en la Sede de Patronato En la puerta En la zona de calle Grela Se acaban de recuperar Algunos accidentes Y además de entrada De lo que es la sede social Especialmente Tras esta derrota Donorosa En el Patronato Tres anjos contra cero Hoy si Patronato Por los resultados Que se dieron Ganaba Se salvaba de todo Porque el Patronato Ayer está medio escalada Porque perdió arsenal Bueno Hubo algún accidente Entre algunos hinchas En la puerta De la sede O Algunos Hijos de mil putas Traerlo Traerlo dirigente Realmente Como socio Y como Simpatizante del grupo Soy uno de los que A principios de año Pago todas las cuotas Con mi fleta Del año Con mi socio Con mi familia Y todo Y se me dijo Porque es parte Conozca toda la indigencia Y se me dijo Que armaban Un equipo Para inspirar El campo Para traer el descenso Y después Todos le creímos Amar un equipo Ni siquiera Para traer el descenso Es una vergüenza Y es una vergüenza Y es una vergüenza Que gente Que no está En la comisión Directiva Que no está En la comisión En el campo Parte del club Lamentablemente Yo lo dije Y me duele el alma En la quinta fecha Este placer No era para competir Y la verdad Que me duele Ajá Parte de Lo que pasaba Entonces en patronato Con estos No sé si incidentes Manifestaciones Más que nada Y el enojo Por parte de todos Los hinchas Que estuvieron presentes Y se hizo anotar De a poquito Se hicieron anotar Entendible también Porque obviamente No se han dado Los resultados No era lo que se esperaba Estar dependiendo De sí mismo Estar dependiendo De otros Encima guardando Por ahí también Alguna resolución Oficial Respecto de la El próximo partido Como contaba Valentina Será el próximo Domingo 27 a partir De las 3 y 5 De la tarde Frente a Guillermo Brown En lo que será Otra final En la que patronato Indudablemente Necesita sumar Y que sea de 3 Los ojos van a estar Puestos en lo que va a pasar El próximo domingo Habrá que ver Qué novedades surgen En la institución Esta semana Si hay algún tipo De novedades Modificaciones Algún cambio Alguna cuestión Lo cierto es que Esto es lo que ocurría ayer Encuentran toda la información Deportiva También se ingresan A nuestro portal El www.el11.com Dejamos de lado El fútbol Pero no la disciplina deportiva Claro que sí Pasamos a la obra De automovilismo Así es En la fecha que se disputó En San Nicolás La número 13 Mariano Werner Se subió a lo alto Del podio Y tenemos las repercusiones Porque fue una jornada Muy importante Y encima especial Por el Día de la Madre Muy feliz Día de la Madre Para todas las madres Del país Y bueno Feliz Agradecerle a todo el equipo A todo el Fadel Memo Corsa A todos los mecánicos A cada uno de ellos A Rodiaguda A Luca A todos los chicos Que han trabajado un montón Marcelo Ochoenero De ganar la primera fila Pero cada vez Pareciera ser Que te cae mejor Sí, sí Acá perdí una carrera Hace dos años Y bueno Hoy El de arriba Me volvió O la de arriba Y bueno Un lugar Que me trae Muy buena Muy buena energía Bueno Todo lo que necesitas Todo lo que necesitas Todo lo que necesitas Todo lo que querés Para autorregalarte Para regalarle a alguien Se acercan las fiestas Los eventos importantes El fin de año Así que eso Te asegura la posibilidad De que encuentres Absolutamente todo Con el mejor asesoramiento Como siempre te decimos Hay ofertas Imperdibles 15% de descuento En juegos de sábanas Y batas Con Manet Amás tu casa Y también podés Contactarte El 343 456 36 28 Para que consigas Todo, todo, todo Lo que estás buscando Así es Recordá también Que hay una vía De Whatsapp Es el 154 56 36 28 En redes Los encontrarás Como Manet SRL Gracias a la gente De Manet Que nos acompaña Y que obviamente También te espera Con estas super promociones Realmente con precios Para aprovechar De locos 726 6F Automotores Está en Almaporte 2697 ¿Querés un usado? Que es un cero kilómetro Los usados Con el mejor asesoramiento Y los cero kilómetros Con la mejor financiación Indudablemente Todo esto Es de 6F Automotores A través de Whatsapp Podés hacer la consulta 154 46 76 90 O te das una vuelta Por el local De 8, 12 y de 15 A 19 horas Gracias a la gente De 6F Automotores Que nos acompañan Además son televidentes Del programa Me gusta cuando el anunciante No solo que pautan el programa Sino que está acompañando También Nos está acompañando Me gusta Exactamente Son televidentes Son amigos seguidores del espacio Gracias a ellos también 6F Automotores Almapuerte 2697 Notamos que la temperatura En Paraná Es de 23 grados Esto es lo que dice El Servicio Meteorológico Nacional Hay una humedad Que llega al 77% Y además un viento Que está soplando del norte A 18 kilómetros en la hora Recién lo decía Diego Albornoz En el contacto Sí Hay visibilidad óptima A esta hora Y es de 15 kilómetros Y es de 15 kilómetros Este es el dato que tiene El Servicio Nacional Atención también Porque hay presión baja 997 hectopacares Es el dato que también tiene El Servicio Nacional Salida del sol 6.15 Y se va a ocultar 19 y 19 Muy bien Así, 19 y 19 Me gusta Bueno Valentina Tenemos novedades también Porque en el Shopping Paso del Paraná El Instituto Secaidad Estuvo brindando una capacitación Sobre la importancia Del cuidado de la piel Durante todo el año Pero indudablemente Haciendo hincapié En lo que son los meses De primavera y verano Así es Se trata del cuidado Integral de la piel Pero también Cuál es la crema Adecuada Cuál es el producto Adecuado Para cada época del año Así es María José Armándola De Secaidad Habló con el once Y esto es lo que contaba Hola, ¿cómo están? Gracias por estar siempre el once Estamos en un evento En donde estamos Mimando un poco A las mamás Estamos hablando Acerca del bienestar El bienestar a la piel Hicimos una demostración Acerca de los productos Dermocosméticos Y la importancia De usar productos Que estén aprobados Por Almat Que tengan el máximo De activos permitidos Y que nos hagan bien A la piel Sobre todo En Secaidad Combinamos los productos Con tratamientos No invasivos También faciales Y corporales Así que esa es la propuesta Poder contarle a la gente Que está en el shopping Acerca del cuidado integral Bueno María José La gente se va acercando Curiosea Pregunta Y experimenta Y experimenta Exactamente La gente consulta Compran productos Compran gift card También acá se pueden Comprar tratamientos Se puede poner un tratamiento Y después se pide turno A los centros de estética Tanto en Paraná Como en Santa Fe Así que esa es la idea Poder asesorarnos No solamente a los centros De estética Sino también en el shopping Que estamos de lunes a lunes María José ¿Por qué vale la pena Tener el cutis Y cuidar la piel Máxime Con este sol invasivo? Es importante cuidar La piel todo el año No solamente ahora Con el sol En el invierno Por el viento Por el frío También que se nos reseca Y es importante Para tener una piel saludable Nosotros cuando hablamos De piel en CKEA Hablamos de que La piel tiene que estar sana Tiene que ser una piel Que esté hidratada Una piel que esté limpia Y eso es lo que nosotros Proponemos desde CKEA No parecer personas Mucho más jóvenes Porque en realidad Tenemos que amar nuestra edad Tenemos que aceptarnos Y tenemos que querernos Como somos Pero lo más importante Es aceptarnos como somos Y cuidarnos Para sentirnos bien El tema precios Por ejemplo Una crema de limpieza ¿Qué sugerís para la noche? Bien En realidad Los precios Tenemos de todo Y tenemos muchos convenios Institucionales Con Banco Entre Ríos Con Banco Santa Fe Con Tarjeta Naranja Con Nación O sea Hay un montón de formas Como para que puedan acceder Y empezar a cuidarse En realidad Cuando el paciente Llega a CKEA Siempre se hace un asesoramiento En donde se le dice Qué productos puede usar A la mañana Qué productos usar a la noche Y también Qué tratamientos combinar Para poder potenciar Los resultados María José Te hemos visto Que andás por todos Los lugares en la ciudad Sos incansable Y a donde sos convocada Vas con tu experiencia Has estado trabajando En todos los lugares De la ciudad María José Hablale a la mujer Y al hombre también Acerca de la necesidad De cuidarnos la piel Bueno Si sos una mujer Que por ahí No se anima a cuidarse No quiere empezar Porque no tiene el hábito Porque dice No, yo ya soy grande De para qué voy a empezar O si sos un hombre Que te gustaría cuidarte la piel Pero por ahí Te da vergüenza Te digo que te acerques A CKEA Que te animes Y que te empieces a cuidar Porque vas a ver El cambio enseguida No solamente a la salud De tu piel Sino también a nivel corporal Y vas a ver Que no solamente Te vas a ver mejor Sino que te vas a sentir mejor Y ahí es donde No vas a querer dejar Estás aquí En el Shopping Paso del Paraná ¿Algún celular? Los turnos Si querés aprovechar Dale Pueden escribir al WhatsApp 3434 46 22 13 La personal shopper Se va a comunicar con ustedes Y los va a poder asesorar Para un regalo O también para poder Empezar a cuidarse Están todos invitados Para empezar A vivir esta experiencia Y a sumarse A la comunidad de CKEA Muy bien María José Armándola En esta capacitación Como se decía Que se dio En el Shopping Paso del Paraná ¿Nos vamos a la pausa Valentina? Breve pausa Sí, se quedan con el informativo Nosotros volvemos En un instante nada más 23 grados La temperatura En la capital de Entre Ríos Un escaluroso Máxima de 33 Es lo que anticipa Para hoy el pronóstico Un corte breve Estamos por Litoral 103.1 Por el 11 Radio 987 Y aquí en el 11 TV Con la propuesta informativa De esta mañana De esta mañana Flecha Bus Te lleva a los mejores destinos Viajá a Bariloche Buenos Aires Salta Mendoza Formosa Brasil Y muchos destinos más Para más información Ingresá a FlechaBus.com.ar Ponele todo tu corazón Al regalo de mamá En Balbi Santa Fe Paraná Y porque sabemos Lo importante que ella es para vos Mirá estos regalos Pantalón Fibrana Bautic 8.500 pesos Remera modal Bautic 7.900 pesos Short Fibrana Bautic 6.500 pesos Llévalos en 3 cuotas Sin interés Sin interés Con tarjetas bancarias Balbi Siempre le da más Nuevo documento único De tránsito Para el traslado De ganado En Entre Ríos Con esta herramienta digital Podés gestionar todo Desde tu computadora Sin necesidad De ir a un puesto policial Para validar La documentación Si durante el traslado Te paran Para un control rutinario Solo debes mostrar El QR Y listo Agiliza el traslado De tu hacienda Con autogestión operativa 24 horas al día Los 365 días del año Gobierno de Entre Ríos Tecnopur Aplicación de espuma De poliuretano En spray Aislación térmica Hidrófuga Y anticondensante Se aplica en techos De casas Calpones Carrocerías Paredes Pisos Silos Y cámaras frigoríficas Consultas al 343 511 8264 En A Todo Color Pinturerías Este mes ahorray Deja tu casa como nueva Hasta 30% de descuento Y 12 cuotas sin interés En todos los productos Acercate a nuestras sucursales Y encontrá lo que necesitas En pintura para hogar Grandes obras Y línea automotor A Todo Color Pinturerías Natalia del Castillo Abogada Especialista en Derecho Penal Defensas Penales Querellas Violencia de género Sucesiones Divorcios Cuota alimentaria WhatsApp 3434 659736 ¿Qué esperas para asociarte a Robin? Ahora es el momento Con 8 cuotas adelantadas Te bonificamos 4 Y disfrutás todo el año Búscanos en las redes O comunicate al 343 510 9294 Paraná Robin Club Un gran club Con una pequeña cuota La Verduz de Paraná En la esquina de Saroba Y Belisario Rondán Vení y descubrí La verdurería Que marca la diferencia Aceptamos débito Crédito y billetera Entre Ríos Seguinos en Instagram La Verduz de Paraná Y sé parte De nuestra comunidad La vida se trata de cambiar Aunque sea un pequeño cambio Va a terminar siendo Un gran cambio Ojalá nunca dejes de cambiar Desde Abanian Queremos invitarte A que te animes a cambiar Sabiendo que estamos acá Cuidándote siempre Abanian Con vos En cada pequeño Gran cambio Acqua Elementos de Limpieza Ventas por mayor y menor Con reparto a toda la ciudad Atención personalizada Para instituciones escolares Atendemos empresas Y también el hogar Acqua Elementos de Limpieza Acqua Tu mejor opción Roque Narvaja En Paraná Presentando Mar de la Tranquilidad Y todos sus grandes éxitos Sábado 26 de octubre A las 21 horas En el Teatro 3 de Febrero Entradas disponibles En Passline.com Y Boletería del Teatro En Previsora del Paraná Soñá Compra Y paga en 18 cuotas Todos los electrodomésticos Con la mejor financiación Compralo en Previsora del Paraná Y lo abonás En 18 cuotas Acercate a nuestras sucursales O ingresá A tienda.previsorodelparaná.com Lo que siempre soñaste Lo encontrás En Previsora del Paraná Clínica de animales De compañía Doctor Álvaro Fernández Cirugía Estudios cardiológicos Ecografía Radiología Y farmacia Horario de 9 a 18 horas Alimentos balanceados Y accesorios Alem 945 Paraná Pedro Spinelli Fotocopiadoras e impresora Los mejores equipos de impresión Servicios de venta O alquiler Además Insumos Repuestos Y servicio técnico Pedro Spinelli Fotocopiadoras e impresoras Paraguay 135 Teléfono 422 5740 El artista del momento Llega a Nogoyá Valentino Merlo 19 de octubre En la fiesta del adobe Hoy voy a Valentino Merlo Entradas a la venta Invita Club Deportivo Libertad Sumate a la misión Para combatir el dengue Cada acción cuenta Tira agua hirviendo Y cepilla recipientes Rejillas Bebederos Y portamacetas No acumules agua Eliminá todos los tarros Y frascos en desuso Si no los podés tirar Dalos vuelta Tapalos O resguardalos Mantene el pasto corto Y tus jardines ordenados Usá repelente en el cuerpo Y espirales O tabletas en los ambientes Es responsabilidad de todos Misión dengue Gobierno de Entre Ríos Santa Cándida Precios congelados Hasta diciembre Anticipate a la temporada De pileta Festeja tu cumple infantil Al aire libre Guardavidas Cobertura médica Salón habilitado Gran variedad de juegos Y mucho más Reserva tu fecha Transformamos tus celebraciones En experiencias únicas Ofrecemos menús personalizados Adaptándonos a todo tipo De presupuesto Nos especializamos En hacer de cada evento Algo inolvidable Ortega Eventos gastronómicos Seguinos en redes sociales Buda Vuelve por una noche Sábado 26 de octubre 20 años Drake Tengo miedo a no olvidarte Tengo miedo a enamorarme No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir Sin ti No puedo vivir sin ti Dice la canción Que está sonando Gracias Bueno, te cuento que tenemos 23 grados Tres décimos de temperatura En la capital De Entre Ríos A esta hora Con la humedad Del 80% Valentina El viento Sopla del noreste A 11 kilómetros En la hora Qué viento molesto El de ayer domingo ¿No? Sí, muy molesto Muy molesto Viste que no No estábamos tan acostumbrados Después voy a preguntar A Miguel Roberto De Campo en Acción ¿Qué pasa con los vientos? Me mira como diciendo Que tengo que ver yo Me voy a preguntar A ver ¿Por qué ahora tenemos Tanto viento Antes que no pasaba Nuestra zona? Visibilidad de 15 kilómetros Anda inventando una zaraza Sí, sí Le doy tiempo igual Para que vaya preparando La guitarra 33 de máxima Es lo que está anticipando Para hoy El pronóstico Buen tiempo en toda la provincia A cuidarse de este Golpe de calor Como decíamos Mucha hidratación Ropa clara Ropa clara Y sobre todo los salarios En los que se exponen al sol Nosotros iniciamos el bloque Nos queda un ratito Por litoral 103.1 hasta las 8 de la mañana Aquí en el 11 Radio Y en el 11 TV Hasta las 9 Repasamos los principales títulos Mira Oficializaron los aumentos De jubilaciones y pensiones Para el mes de noviembre Esto lo hizo ANSES A través de una resolución El gobierno publicó La resolución En el boletín oficial El haber mínimo De los jubilados Será de 252.798 pesos Con el bono De 70.000 pesos Llega a 322.798 pesos También se incrementan Desde el mes próximo Las asignaciones familiares Y la asignación universal Por hijo Con nuevos montos Y rangos salariales Murió un hombre Tras una pelea Detuvieron a dos hermanos Acusados por este homicidio El hecho ocurrió En la ciudad de Chajarí Diferencias entre los hermanos Y quien era Ex pareja de su madre Habrían desencadenado La disputa En la ciudad de Chajarí Tras el fallecimiento Del agredido Hubo allanamientos Y los presuntos autores Fueron detenidos Departamento de Victoria Cuatro heridos De gravedad Tras el choque frontal De camionetas En un accidente Que ocurrió Sobre ruta 11 Dos mujeres Un hombre y una niña Permanecen internados En el hospital de Victoria Como consecuencia De las graves heridas Que sufrieron Tras un choque frontal Entre dos camionetas Sobre el kilómetro 138 A la altura De Laguna del Pepe Piscado Le hablamos de automovilismo Compartíamos hace un rato La nota con él Mariano Werner festejó En familia Su triunfo en el TC Vamos a dejar Todos lo que dijo La fecha 13 Del turismo carretera En San Nicolás Llegó a su fin Tras disputar La tercera cita De la Copa de Oro 2024 La final Tuvo en lo más alto Del podio Al entrerriano Mariano Werner Quien celebró Con su familia La victoria Que lo dejó Cerca del líder Miguel Roberto de Campo en Acción Nos acompaña en este lunes Miguel, ¿cómo andamos? Muy bien Muy bien Buen día Miguel, ¿qué pasa con los vientos? Lo que sucede con los vientos Es que a raíz de las cuestiones Que se están dando Con los cambios climáticos Sí No, pero hablando en serio Te puedo decir que es cuando Hay diferencias de presión Lo único que sé No, pero hablando en serio Viste que no era Nuestra zona Tan propensa A vientos Que se lo relaciona más Con el sur del país ¿No? Y estamos teniendo días En realidad con mucho viento Pero mirá Ayer estábamos Almorzando tranquilamente En una zona En una zona de las afueras Y vino un golpe así fuerte De viento Nos levantó el mantel Volaron todas las copas Nos rompió todo No, no Ayer estuvo Bueno El sol Digamos Yo lo que he leído En algún momento El sol calienta Según lo que indica La Universidad de Harvard Ahí está El sol calienta De distinta forma La Tierra Se generan diferencias De presión Claro Y esto genera viento Ahí está No me pregunté más ¿Querías una respuesta? Ya la tenés Ahí está Pero ustedes Ambos coinciden En que no teníamos Estos vientos Hace algunos años Mirá No lo sé No eran tan Tan intensos Y tan frecuentes Sí, puede ser Hay un cambio climático Evidente ¿No? Y esto Porque viste que hay algunos Lo hemos hablado acá Sí Si es un ciclo Que se repite Cada tantos años Y otros Dicen que no Que es el cambio climático Bueno Evidentemente Es el cambio climático Porque antes En la Tierra Había pocas personas Hoy somos muchos Hay desarrollo industrial Muy potente Muchos habitantes Y generamos De todo tipo de cosas Para que el clima Cambie Y esto tiene que ver También con el tema del día Porque hoy hablamos De la huella de carbono Exactamente Estuvimos charlando En el marco Del concurso de quesos La Bolsa de Cereal Entre Ríos Invitó A la Coordinadora Nacional Del programa argentino Que estuvo aquí Natalia Redolfi Tuvimos oportunidad De charlar Y para conocer Que tiene que ver Con el cambio climático Esto De carbono neutro Si les parece Si les parece Lo escuchamos Y después comentamos Es una iniciativa Que surge Por interés Y por promoción De las principales Bolsas de cereales Y comercio Del país Que buscaron Básicamente Promover En el sector Agroindustrial La generación De herramientas De cálculo Y gestión De huella de carbono Pensando En todos esos productos Que salen Con marca argentina Hacia el comercio Internacional Porque esta práctica Ya empezaba a ser Una práctica exigida En los mercados Internacionales Bueno Una exigencia De los mercados Internacionales Que bueno Como a toda la sociedad Nos preocupa La cuestión climática Los problemas Que se han generado En estos últimos años Bueno Bueno El gran desarrollo De la sociedad Y de las industrias Exactamente Esto se ve Digamos De alguna manera En lo que es Los requerimientos Internacionales También se ve En los requerimientos Ya nacionales A nivel Empresas Y cadenas de valor Donde empresas Internacionales Con objetivos Empiezan a requerir Esta información A sus proveedores Y lo que busca Finalmente Es Trabajar Sobre la mitigación Del cambio climático La reducción De las emisiones Importante Porque todos Estamos viviendo Los efectos Importante Porque también Para los sectores Productivos Generan riesgos Y generan necesidades De adaptación Al cambio climático Esas emisiones ¿Cómo posicionan A la Argentina Entre todos los países Del mundo Y de nuestra región? Lo que son O sea A nivel internacional No somos muy significativos No jugamos en el top Ni locos Lo importante acá Es que todos Contribuimos Y que todos Tenemos que empezar A mejorar Nuestra eficiencia Y nuestros sistemas Productivos Nuestros sistemas Productivos No obstante Están mostrando Tener una buena Respuesta Cuando empezamos A trabajar En lo que es La medición Y el cálculo La estimación Alineada Y pensada Desde el proceso Productivo Entonces ya ahí Notamos diferencias Respecto de los datos Por defecto A nivel internacional ¿Cuáles son Los encadenamientos Si se sabe Los encadenamientos Productivos Que más impacto Generan? Eso depende De cada localización Depende De cada sistema Productivo Es muy difícil Decirlo De esa manera Si tan tales O cuales Lo importante Es que cada uno Pueda medir Su línea de base O sea Tener su primera foto Y empezar a trabajar En consecuencia Porque No es que tal cadena Va a tener una mayor O menor emisión Sino que incluso Dos productores Vecinos Haciendo exactamente Lo mismo Pueden estar teniendo Una distinta huella De carbono Bueno Ustedes Desde el programa Por ejemplo Ya que estamos acá En un concurso De productos De la cadena láctea ¿Qué le aportan A este sector? Básicamente Les venimos A comunicar Que tenemos Unas herramientas Ya disponibles Para el cálculo Y la gestión De la huella De carbono Para distintos productos Como ser la leche Podríamos decir A granel Podemos tener La leche cruda Tenemos la leche entera Tenemos leche en polvo Y un queso semiduro Tipo mozzarella Que hoy Están los calculadores Disponibles Y a solo requerimiento Vía mail Por parte Al programa Ya se los podemos Reenviar De manera gratuita Para que los puedan utilizar Como consumidores ¿Uno se fija? ¿Se fija en general Aquellos productos Que tienen estos sellos? Tenemos que aprender Como consumidores A buscarlo Punto uno Quizás nuestras generaciones Por el momento Tenemos que ser muy curiosos O estar muy interesados En esta información Para empezar a tomar Decisiones en consecuencia Pero si las generaciones Ya de adolescentes Y sobre todo Los chicos Vienen muy formados Y les interesa saber Cuanto afectan al planeta Si ellos compran O consumen Una u otra cosa Interesante Bueno Está muy emparentado Esto con Lo que Hemos hablado Muchas veces La trazabilidad Los mercados Cada vez exigen más Esto es una cuestión También de Cuidar el planeta Y no es tan complejo ¿Llega tarde o no? No No Porque lo están haciendo Muchos Cada vez más No es tan complejo Y no es tan costoso Claro Le pregunté Le digo ¿Cuánto cuesta Una empresa Incorporarse a este programa Argentino? Me dice No, no es tan caro Para tener Ese Bueno Todo ese Planilla De todo el proceso Que les permiten Ir modificando Porque se va midiendo Ir modificando Puede ser en un cultivo Es decir Bueno Hago rotación De maíz con Trigo Y no Hacer maíz con una pastura Que genera menos Gases De efecto invernadero Por ejemplo O en una industria Acá hay un tambo importante De la provincia de Entre Ríos Que está dentro De este sistema Y que bueno Le permite Por supuesto Tener un sello de calidad Cuando sale con sus productos Claro Ahora son temas Que hace no muchos años atrás No existían No estaban todavía en carpeta No estaban en agenda Estas son las principales exigencias Que van poniendo Los países más desarrollados Que para comprarte Un kilo de carne Te exigen un montón De cuestiones Exacto Toda la trazabilidad La línea Bueno Está bien Obvio Está bien Porque a todos Como consumidores Les gusta saber De dónde viene el producto Cómo se elaboró Cómo se procesó Y me parece que las personas Cada vez se interesan más Por eso Antes uno no le prestaba atención No le prestábamos atención Ni siquiera cuestiones básicas Por lo menos no tanto Como ahora Claro Vos fijate que Hay empresas Que le compran A gallineros De la provincia De Entre Ríos Y tienen que ser Libres de jaula O sea Las gallinas Están criadas Libres de jaula Se le paga un valor extra Por ese trabajo Porque obviamente Que necesita Mejores instalaciones Más costosas Bueno Son las tendencias La idea era Traer un poco Cuáles son las tendencias Que hay hoy Naciones Estos son acuerdos Entre países Recordemos que El presidente de la nación Javier Milei En la última asamblea De las Naciones Unidas Dijo que la Argentina Se retiraba De los objetivos Para el desarrollo Sostenible Sustentable En el mundo Que no es Que lo pueda determinar Él Porque lamentablemente Es una decisión Ya tomada Y los países Avanzan En acuerdos Que Bueno Tratan de moligerar Estos problemas Que tenemos Del cambio climático Bueno Gracias Tenemos que mandar un saludo A Daniel Que está convirtiendo A Danielito Aguilar Hoy cumple años Mañana dijo que viene Ya le estamos advirtiendo Que si no viene con torta No aparezca Acá Que ni se le ocurra Tocar el timbre Para entrar Una picada Sí Mínimamente Como para empezar a charlar Miguel gracias Gracias a ustedes Miguel Roberto de Campo En acción Pasó en esta mañana 7.51 minutos Nosotros Los invitamos a ustedes A darse una vuelta Por Merlin Cotillón en Ramírez 1867 El cotillón más divertido Más colorido Y sobre todo El asesoramiento Si tenés un tipo de eventos Y atención Porque se viene Halloween No falta Absolutamente nada Así es Por eso vas a encontrar Todo y al mejor precio Variedad de disfraces Vinchas Capas Tridentes Máscaras Maquillajes Escuchá esto Porque a los niños Les gusta mucho Sangre artificial Moco de zombie Y también Por supuesto Las carameleras De calabaza Que sirven Para poder llenarlas De dulces Tenemos lo último En cotillón Para todo tipo de eventos Amplio stock En repostería Horario corrido De 8.30 a 20 Tarjetas Tres cuotas Sin interés ¿Donde hay festejos? Lo festejamos con vos Merlin Cotillón Avenida Ramírez 1867 Aquí en la ciudad De Paraná Vamos a ir a mostrarles Las tapas De los diarios nacionales En el bloque anterior Teníamos los diarios provinciales Ahora la portada de Clarín Y la de Página 12 Es la que nos convocan En este lunes 21 de octubre Los títulos principales Son los siguientes Arrancamos con tapa de Clarín ¿Te parece? Título principal Milei se metió En la interna peronista Y criticó a Villarruel Por reivindicar a Isabel Dice Fue la fuerte frase Que usó para referirse A la pelea Por la conducción Del PJ Nacional Que consideró Un problema De la oposición Diferenciándose De la vicepresidenta Sobre el homenaje Al inaugurar El busto De Isabel En el Senado La frase fue Me encantaría Meterle El último clavo Al cajón Del kirchnerismo Con Cristina Adentro Es lo que dijo El propio presidente Respecto de lo que ocurrió Con Villarruel Dijo Yo no lo hubiera hecho Para mí El caso de la señora Isabel Martínez De Perón No realza a las mujeres Al contrario Dijo Volvió a defender El ajuste Y dijo Que en nuestro gobierno La motosierra No va a parar Jamás La foto del día Cuba Tres días de apagón Y encima Un huracán Tremendo lo que estaba Ocurriendo en Cuba Prácticamente toda la isla Seguía a oscuras anoche Luego de un histórico Corte masivo de luz Iniciado el viernes pasado Tras el colapso De la red nacional De energía En medio de la creciente Protesta de la población La Habana Culpa Por la falla eléctrica Al embargo De Estados Unidos Y sobre todo También a la falta De combustible Anoche el huracán Oscar Llegaba a las costas Del extremo oriental De la isla Cerca de Guantánamo Y complicaba aún más La resolución Del problema energético Nos metemos en el mundo Del deporte Porque Colapinto Hizo una gran carrera Fue elogiado Y se afianza A la Fórmula 1 Tremendo está Colapinto El piloto argentino Largó décimo quinto En el gran premio De Estados Unidos Y terminó En el décimo lugar Con lo que sumó Un punto En su cuarta carrera En la categoría Superó incluso Al bicampeón Fernando Alonso Y lo felicitó Ante la prensa Aguantó la presión De los rivales Experimentados en la pista Y estuvo a punto De lograr El récord de vuelta Pero Se lo sacaron A tres giros Del final Colapinto contó Que insistió Para alargar Con gomas duras Y logró convencer Al jefe de equipo De Williams Que elogió al piloto Y dijo Que había hecho Una carrera Perfecta Nos vamos Me gusta El desparpajo Que tiene Colapinto Me gusta Que tenga 21 años Y lo lleve Digamos Exactamente Frente a Alonso Y frente a todos Esos nombres De relevancia De la Fórmula 1 Está dando mucho Que hablar Nos vamos Hacia el lado derecho Amenaza De división En los bloques Del PJ Por la fractura Kirchnerista Dice que es por la tensión Que genera el quiebre Entre Cristina Kirchner Y Axel Kicillof Por la conducción Del PJ Nacional Esa disputa Impacta tanto En las cámaras De la legislatura Buenaerense Como también En diputados Y Senado En el Congreso De la Nación Pese a los reclamos De Quintela Cristina pretende Que la interna Se lleve a cabo El 17 de noviembre Tal como estaba previsto Alivio para el central Se quedan en los bancos Los dólares Del blanqueo En una muestra De mayor confianza Pasados los primeros 15 días de octubre Se frenó El goteo De los depósitos En dólares Que habían ingresado A los bancos Por el blanqueo Desde el mes de agosto De esta manera Las entidades Acumulan un total De 30 mil millones De dólares Un 90% más Desde el arranque Del año Las reservas brutas Están hoy En 28 mil 294 millones De dólares Por los asaltos A camioneros Y turistas Reclaman en Chile Mejorar la seguridad Algo que hemos Hablado varias veces Tal cual Denunciaron que hay En promedio Tres robos A camiones Y sus cargas Por semana El argentino Andrés Pasero Fue uno de ellos Una familia argentina Fue baleada Al salir de un shopping En Santiago La semana pasada Preocupado El sector de turismo Está pidiendo Medidas Al gobierno De Gabriel Boric Dos títulos Más pequeños Arriba Un homenaje Un homenaje A Charlie Dice que lo preparan Fernando Zamalea Rosario Ortega Y Fabián Quintiero Esto es por sus 73 años Por último Mosquitos rojos Contra el dengue Son de la especie Que los transmite Pero su genética Fue alterada El objetivo De esto es Controlar El contagio Del dengue En Mendoza ¿Damos vuelta A la página? Dale ¿A dónde nos vamos? A página 12 Así es Página 12 Título principal Cuando faltan 4 minutos Para llegar a las 8 de la mañana Dice Vox Populi El ataque oficial Contra las universidades públicas Pone al gobierno En conflicto Con buena parte De su propia base electoral La última encuesta nacional Sobre el tema Revela Que el 87% De los argentinos Considera que Son un orgullo Para el país Que el 80% Cree Contra lo afirmado Por mi ley Que son una herramienta De movilidad social Y que más Del 60% Se opone Al arancelamiento Arriba Dos títulos más Uno de ellos Es un textual Dice Me gustaría meterle El último clavo Al cajón del kirchnerismo Con Cristina adentro En una referencia Al justicialismo Y la expresidenta Mi ley Cruzó anoche Sus propios niveles De violencia verbal También dice El retiro del estado En la mira judicial El ministerio De economía Deberá explicarle A la justicia Por qué Frenó las obras En los barrios populares Y por último En la columna izquierda Nos queda otro textual De página de hoy Dice Mostramos Que estamos muy fuertes Otra actuación Destacable De Franco Colapinto En Aftin Largó 15 Escaló 5 posiciones Y logró sumar Un punto Quedando décimo Muy bien Cerramos Diarios En el plano provincial Nacional En este caso Con Clarín Y con Página Me quedé pensando Provincial Quedé recalculando Así es Bueno Silvina García Nos escribe Desde la localidad De Hernandarias Dice Chicos Ya tendrían que dar Una vuelta Por Hernandarias Porque la ciudad Está muy linda Dice Bueno Nosotros vamos Disponibilidad total Los fines de semana Para disfrutar De los lugares A los que nos invitan Somos de comer poquito Pero nos gusta mucho La comida típica De cada localidad Mentira Comemos un montón No vamos a mentir Comemos mucho Silvina García Saludos A la gente de Hernandarias También presente Por acá los amigos De Piedras Blancas También estaban Y los amigos De Alcaraz Hoy tempranito Antes de las 6 Ya me mandaron Un mensaje por Instagram Saludando Así que bueno Alcaraz presente También en las mañanas Del despertador Piedras Blancas Si no me equivoco Tiene actividad deportiva El sábado que viene Ah bueno Ya vamos a dar cuenta De eso Ahí está Nos vamos de FM Litoral 103.1 Gracias Litoral Por la mañana Por haber compartido Estas dos horas A través del 103.1 Volvemos mañana temprano Desde las 6 obviamente Por el 11 Radio 98.7 Y el 11 TV Nos quedamos un rato más Hasta las 9 Valentina Claro que sí Hasta las 9 Pausa Ya volvemos Que me cuenta Que el invierno Está por venir Y este mundo Que gira de nuevo Aunque me sienta bebés Como una nave Que no para el vuelo Sé que no voy a caer Oh Te quedaste sin agua segura Llegó el servicio Takeaway de Agua Nuestra Reemplaza tu vida en vacío De 12 o 20 litros En los puntos de venta Más cercanos Takeaway de Agua Nuestra El agua segura Siempre a tu alcance ¿Conocés la pileta Climatizada más grande De Paraná? Vení a la semiolímpica Del Club Talleres Actividades para Todas las edades Ocho andariveles Para disfrutar De lunes a sábados Te esperamos En Irigoyen Y Feliciano Y Feliciano Sumate En Vido ¿Mata flor? No Todo juego tiene sus reglas Los menores No apuestan En los sitios legales Las apuestas son exclusivas Para mayores de 18 años Si finaliza En puntobet.ar Es legal Yafas Gobierno de Entre Ríos El Islote Curupí Es un sueño Hecho realidad Desde 1995 La Asociación Ambientalista Añangarecó Enderejé Trabaja para la educación Ambiental En nuestro río Paraná Esto es posible Gracias a la colaboración De muchas voluntades ¿Te sumás a colaborar? Dona al alias Islote.curupí Gualdos Calzados San Luis 444 Gualdos Calzados Desde 1967 Gualdos Calzados San Luis 444 Protección que perdura En cada etapa de tu vida Protegiendo lo que más amás Siempre Descubrí todas nuestras coberturas En yapserseguros.seg.ar O consultá con tu productor Asesor de seguros Superintendencia de seguros De la Nación Para consultas y reclamos Llama al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar Barra SSN Número de inscripción 0254 Fascino Muebles En octubre Agasaja a todas las madres En sofás y esquineros Hasta 40% de descuento Amplio stock Con entrega inmediata Horario corrido 9 a 20 horas Descuentos pago contado Fascino Muebles Avenida Albafuerte 3811 Estamos más cerca de vos Te presentamos Yapsernet Para descargar Tus pólizas automotor Y tarjeta de circulación Ingresá desde tu celular En nuestra web Y registrate Yapserseguros.com.ar Ahora podés seguir las noticias Y toda la programación de El Once Desde tu celular Descargando la aplicación En tu teléfono o tablet Busca en la Play Store De tu móvil El Once Instalai Disfruta toda la programación En vivo En alta definición Como si lo vieras en tu TV Pero en cualquier parte Además Acceso directo A las últimas noticias De El Once También podrás compartir Estas con tus contactos Y redes sociales preferidas No te pidas De ver El Once Estés donde estés Siempre Lavadero El Pulga Te ofrece el cuidado Que estás buscando Para tu vehículo Carrocería e interior Lavado premio en al detalle Lavado de motor Limpieza interior completa Butacas Piso y plástico Seguinos en Instagram Lavadero El Pulga Asociate a Mutual Modelo Y aprovecha la tasa Más baja de la provincia Cancela tus deudas O comprate lo que necesites Con nuestras ayudas económicas Hasta en 48 cuotas Tasa nominal anual 70,14% Exclusivo para empleados Y jubilados provinciales De Entre Ríos Autoramiento Subjeto a evaluación Crediticia y verificaciones Dispuestas a la mutua Entidad regida por RES Número 1418-03 Y 1481-09 INAES Pedro Spinelli Fotocopiadoras e impresora Los mejores equipos de impresión Servicio de venta o alquiler Además, insumos, repuestos Y servicio técnico Pedro Spinelli Fotocopiadoras e impresora Paraguay 135 Teléfono 422-5740 Un aplauso para el asador En Colonia Avellaneda Es así Un aplauso para Tecocar Sí, porque Tecocar Es el lugar preferido Por sus precios Y calidad en carnes Yáñez Martín Y Teniente Jiménez Hola amigos de Entre Ríos Soy Ángela Leyva Y quiero contarles Este 9 de noviembre Voy a estar con ustedes En la cuarta fiesta provincial Del guiso en el pingo Así que los espero Con toda mi banda Con todo mi show amigo Para toda la familia No se lo pierdan Si te vieron Como venís y me rogas Pero puertas afuera Eres un galán Y a tus telenovelas Ya le di final A tus engaños Y a tus mentiras Le digo adiós Ya no hay más daño No más heridas Conmigo no De tu falsedad Y tu autocracia Ya me cansé Ni por un segundo A tu doble vida Voy a volver A tus engaños Y a tus mentiras Con Valentina preparamos Un matecito Y nos vamos a ir A esta imagen Que tenemos ahí en pantalla Que es la del río Nuestra Costa La zona ribereña Nos sentamos ahí A charlar de la vida Dale, preparemos Porque la verdad Que estaban horribles Los mates que tomamos hoy Ya eran imposibles ¿Qué fue los mates Tomamos hoy, no? Eran imposibles Ya cerramos Ya cerramos el turno de mates Porque la verdad Que era Hay días los que tenés mates Muy ricos Y hay días los que tenés mates Lo de hoy era un castigo Prácticamente Fierísimos Hoy estaban fierísimos Ya no estaban feos No, fierísimos Pero bueno Nos ponemos a charlar Lo dejamos ahí Qué sé yo Dale, sí Ponemos las patitas ahí Sobre la arena Claro ¿Me parece? Dale, venga todo 23.3 la temperatura Recuerden que no está habilitada La playa todavía Vi mucha gente Ingresando al río En el balneario municipal Y en el balneario del Thompson Y ninguno de los dos está habilitado Evitemos todavía Evitemos todas estas cuestiones Que son típicas de esta época Entiendo que hace calor Que uno necesita refrescarse Pero seamos responsables También con esto Después pasa algo Y a quién responsabilizamos A nadie más que a nosotros mismos Claro No está habilitado En realidad En ninguna No está habilitada La temporada tampoco La temporada, claro No hay guardavidas tampoco Sí, yo veía El sábado por la tarde En Villa Urquiza También mucha gente Que se acercaba al agua Más allá de que uno Puede mojar los pies O alguna cuestión Está bien Pero no meterse Porque no está habilitado No está todavía Mirá que hermoso Que está el balneario del Thompson Para disfrutar De la zona De la playa Pero no ingreses al río Porque todavía no está habilitado Y tomar sol Hacerlo en los horarios habilitados Pero obviamente Con los recaudos correspondientes 23,3 la temperatura En este momento La máxima del día de hoy Está prevista en 33 grados Es calor ¿Llegaría la lluvia mañana o no? Hay que ver finalmente Qué es lo que pasa Hay una probabilidad Una chance Que va del 10 al 40% Es bajito todavía Sí Recién salimos con Valentina Acá al exterior del estudio Y la gente que pasaba Por la calle Nos preguntaba ¿Va a llover o no va a llover? Yo no me hago responsable No, no Dice el servicio meteorológico Que va a llover Valentina No, lo digo yo No, no podemos ser responsables De nuestra vida No, somos responsables Del pronóstico encima Imagínate Está la chance y es mínima Veremos finalmente Qué pasa No, tenemos salida sociolaboral No, no, no Muy bien Nos vamos nosotros A repasar la información del día Los temas destacados De esta mañana A través del resumen de temas Nuestros principales títulos Vean Y hablamos de esto Del pronóstico Porque altas temperaturas Y luego llegaría Una ciclogénesis Para hoy se anuncian Registros térmicos De hasta 33 grados En Entre Ríos El tiempo empezaría A desmejorar A partir del martes Algunas zonas del país Se verán afectadas Por una ciclogénesis El riesgo principal Se trata de lluvias fuertes Con tormentas Y ocasional caída de granizo Hablamos del transporte Del área metropolitana Frigerio anunció Que los estudiantes Podrán viajar gratis Hasta que Nación Incluya en la SUBE El subsidio Que ahora financia Íntegramente la provincia Los estudiantes Podrán viajar Sin abono Sin abonar El boleto de colectivo Fue lo que comunicó El gobernador La medida Es de carácter temporal Las estafas ocurrieron En el norte Entre Riano Con la firma PIC Capital Team Los tres principales líderes Están prófugos Es lo que afirmó Uno de los damnificados Una persona Que denunció Ser víctima De la estafa Con PIC Capital Team Explicó Cuál era el monto Inicial de inversión Y aseguró Que la provincia De Entre Ríos Puede haber Hasta 7.000 estafados Y en deportes Patronato se salvó Del descenso directo Esto fue luego De la derrota De Brown de Madrid Resultados De la primera nacional El equipo de Diego Pozo Perdió con San Martín De San Juan Y sigue peleando A la zona baja De la tabla Evitó el descenso directo Luego de la caída De Brown Y ahora Buscará esquivar Jugar la promoción El próximo fin de semana Nos vamos a ir al contacto Nuevamente con Exteriores Damián Malatesta Está desde temprano Recorriendo la ciudad Y nos trae información Nuevamente para esta edición De lunes En El Despertador Damián Te escuchamos Te vemos Adelante ¿Cómo andan? Les cuento Ahora llegamos Hasta la zona De Bajada Grande Específicamente El barrio Croacia Sur Hasta aquí Ha llegado El quirófano móvil Se ha instalado Esta mañana Y va a estar Hasta el miércoles Como siempre En esta recorrida Aprovechamos Para charlar Con los vecinos Porque más allá De la atención Que se brinda A los vecinos Para castrar A sus mascotas También hay una actividad Que está relacionada Con el barrio En este caso Fundamentalmente Con la copa de leche Y comedor La Nelly Que tiene a cargo Además de otras personas Que están trabajando De hecho están Concenando desde muy temprano Gabriela Lem Que está con nosotros También nos acompaña A Janet del Cura Que es la vecina Que se encarga De que el quirófano Llegue hasta el barrio Y con muy buena respuesta Porque vimos que Una vez convocado El horario Para el arranque De la actividad Ya mucha gente Se fue acercando A poquito ¿Cómo andan? Buen día Bueno, buenos días Yo soy Gabriela Soy la referente Acá del comedor Y copa de leche La Nelly Bueno Nosotros Una vez Cada dos meses Más o menos Tenemos el quirófano Móvil Porque la gente Nos pide Bueno Y ella se encarga De hacer los trámites Para que llegue hasta acá Vamos con eso Y después vamos Con el merendero Y comedor Que necesita una mano Contame un poquito Bueno Vemos muchos animalitos Ya de temprano Con sus dueños Siempre se necesita Porque hay muchos animales En la calle Muchos animales Y a partir De paso digo A partir de los seis meses Ya se puede encastrar Si tuvo cría Después de los dos meses De haber tenido El parto Y traerlos Si o si Los gatos Más que nada Para que no se pierdan Y se asusten En bolsa pichera O en bolso cerrado Pero castrar salva vidas Más de O sea Es para prevenir enfermedades Y para Para no Para que no haya tantos animales Porque hay muchos acá Pero Tenemos buena respuesta Ojalá que esta semana No pase algo así Hoy El primer día De tres Hoy Mañana y pasado De siete y media A nueve y media Aproximadamente Reciben para castrar Ahí le dan un numerito Y se aseguran Que Por donde llegan Ajá Y parasitan Y antirrábica también Acá estamos en ¿Qué calles? Sería 1280 Y Arnaldi De la Ramendi Mano izquierda Croacia Azul Ya enseguida Estamos acá En la comisión Así que aprovechen Si hoy ya no están a tiempo Mañana Ajá A partir de las siete y media Ya vienen los chicos Y se anotan Por donde llegan Perfecto Una buena acción Pensando en los animalitos Del barrio Ajá Sí, sí, sí Así que muchas gracias A ustedes por estar acá Por favor Y destaco Gabriela ¿Ya están cocinando? ¿Se siente el olorcito Un guiso que se está preparando? Sí, sí Bueno, hoy estamos cocinando Porque recibimos mercadería El día viernes Para poder cocinar Esto es Esto que sí es importante Si reciben mercadería Se cocina Si no, no Las ganas están Pero a veces no se puede Sí, sí Nosotros siempre teníamos Los días Era martes y jueves Que cocinamos Pero bueno Se está haciendo Medio difícil Y así que ahora Cocinamos Mientras tenemos mercadería Me decías Se anuncia a la gente Y ellos vienen Trayendo el tupper Que va quedando Colgado de la reja Del frente de la casa Me decías Antes de la hora Ya teníamos tupper Habla de la necesidad De la gente Sí, sí Acá hay mucha necesidad Y bueno Nosotros le ponemos Un horario Para que vengan A traer su tupper Para más o menos Saber cuántas porciones Hay que cocinar Y bueno Mira Yo le puse hoy Que tenían que traer De 9 a 10 de la mañana Y como vos ves Mira A la hora que hay Ya tenemos Ya tenemos tupper Así que bueno Nosotros estamos recibiendo Más o menos De 60 65 Hasta 70 Tupper Y son familias Numerosas las que hay Y bueno Nosotros lo que pedimos Tratar de que nos ayuden Con verdura Con carne Con lo que sea Es muy costoso Y la idea es poder Darle una vianda Que tenga La mayor cantidad De aporte nutricional Por decirlo de algún modo Claro Sí, sí Bueno, ahora Gracias al Banco de Alimentos Y a Desarrollo Social Que nos ayudó Hoy van a recibir Su porción de comida Digamos Bueno, no todos los días Es la misma realidad Y no, no Porque bueno Ahora vamos a ver Si podemos conseguir algo Para el jueves Tenemos una parte Para cocinar Pero nos falta lo otro Así que bueno Yo pongo en el estado De WhatsApp Y todo quien nos puede ayudar Con lo mínimo Con lo que sea Es bienvenido Me decías también Que cocinan a leña Porque es muy difícil Poder comprar una garrafa Sí, sí Nosotros cocinamos a leña Porque tenemos Una sola garrafa de 10 Y esa la cuidamos Para hacer la leche Nosotros cuando damos La copa de leche Tenemos lunes y miércoles Y bueno Y ahí le hacemos rosquitas Le hacemos tortas fritas Pancitos caseros Y toda leña Va eso El gas lo ocupamos Solamente para Lo más necesario Porque está muy caro Ahora Y lo compramos nosotros Del bolsillo Nosotros Y damos Está a 12.000 pesos Una de 10 Está a 12.000 pesos Acá en el barrio Una garrafa de 10 Y bueno Y una garrafa de 10 No nos alcanza El mes Así que hoy El guiso también Es a gran olla Todo a fuego Sí, sí Todo a fuego Es todo a fuego Así que bueno El que pueda ayudarnos Con lo que pueda Es bienvenido Nosotros podemos buscarlo O pueden traer acá Al merendero ¿Tenés algún número Para dejar Así la gente Que pueda ayudar De alguna manera La verdura Es costosa últimamente La carne ni hablar Y es lo que más se necesita Sí, es lo que más se necesita Nosotros Lo que más estamos necesitando Es eso La verdura Y bueno La carne Y lo que sea Así sea en carcasa A menudo Hoy salen patitas de chancho Me hacías Sí, sí O la molida de pollo Con lo que sea Viste Nosotros Nosotros tratamos De buscar la forma Para cocinarlo Danos tu número Gabriela 343 300 11 75 Repetilo 343 0 No, perdón Vamos de vuelta 343 300 11 75 Todo lo que Con lo que puedan Colaborar Es súper necesario Porque ustedes Ponen todo el corazón Pero hace falta Insumos Sí, sí Nosotros Bueno Estamos acá Todos los días O pueden venir O pueden llamarnos Y nosotros buscamos Eso no hay ningún problema Y bueno Con lo que sea Es bienvenido Bueno Y cierro con vos Hasta el miércoles Tiempo de traer a sus mascotas Sí, sí, sí Hoy lunes, martes y miércoles A partir de las siete y media Ya estamos chicos Y es por donde he llegado Así que lo esperamos a todos Felicitaciones a las dos Por el trabajo comprometido Con el barrio Lamentablemente Con esta situación Que ya hemos conocido En otros merenderos Y comedores Y es el no saber Si se va a poder llegar Con lo estipulado Producto de no contar Con los insumos necesarios Y sí con la necesidad No solamente De llegar con una vianda A los vecinos Sino también de poder Ir aportándoles siempre Algo diferente Para que tengan Un alimento variado Y con Más que algo de harina Esto es lo que Nos charlamos con Gabriela Pero lamentablemente A veces No queda otra alternativa Por eso Más allá de las organizaciones Y instituciones Que van aportando Siempre se necesita La mano del vecino Que pueda colaborar Para poder justamente Garantizar estas más de 60 porciones de comidas Que se dan Además de la copa de leche Que también se brinda A los chicos de esta barriada Gracias Damián Por toda la información Ya tenemos el número Y también Por supuesto Lo vamos a estar repitiendo A lo largo del día Para que todos puedan acercar Lo que sea Su granito de arena Es fundamental Muchísimas gracias Muy bien Nosotros antes del suena De esta hora Pasamos por Laboratorios PGN Que nos propone Un producto 100% natural Como todo lo de Laboratorios PGN Pero en este caso También para cuidar Nuestro hígado A través de Farmaepad Un digestivo natural Exceso de comidas Por ejemplo Digestión lenta Somnolencia Todas estas cuestiones Disfruta del placer De comer Y luego tenés Este producto Farmaepad De Laboratorios PGN Antes Durante o después Del almuerzo Vas a tomar 30 gotas O una cápsula Para conseguir Una digestión fluida Cómoda Y de alta calidad Antes Durante O después del almuerzo Y vas a conseguir Una excelente digestión Viene en formato gotas Y en formato cápsulas Para que según tu comodidad Puedas utilizar Cualquiera de los dos Lo pedís En tu farmacia O alberstería de confianza Tiene el aval De Laboratorios PGN Y este producto Farmaepad Que nos propone Volver a lo natural Las luces de la noche Me devuelven tu mirada Con un toque de esperanza De tenerte aquí en mi cama Poder decirte quiero Y apresarte aquí en mis brazos Y no rompas al marcharte Mi ilusión en mil pedazos Miren cuerpo y alma La pasión y el desenfreno Y la magia de tus manos Me rescate del infierno Dejar que se apodere De nosotros el destino Y beber de nuestros cuerpos Como un vaso de buen vino Ven a mí Con tus besos y caricias Ven a mí Con ternura y sin malicia Ven a mí Que no puedo continuar Con mi vida un paso más Porque puedo enloquecer Ven a mí Con tu corazón ardiente Ven a mí Con tu libertad sonriente Ven a mí Que tu luz me ayudará Encontrar felicidad Para amarte de verdad Me gusta este estilo musical Palo Santo el Litoral Ven a mí es el nombre de esta canción Se trata de Palo Santo el Litoral Agrupación de músicos de Diamante Dedicado a interpretar canciones propias Y también, bueno, parte del cancionero folclórico litoraleño Fusionan ahí un poco de folclore De rock y de cumbia latinoamericana Y le dan esta versión Y a esta diversidad de edades En las que también está conformado el grupo, ¿no? Así es, a raíz de esto Precisamente se da la posibilidad De una propuesta mucho más creativa Distinta, interactiva Que atrae al público de distintas generaciones Están estrenando este video Que es lo que estamos viendo Y ya están todas las plataformas digitales Que se trata de Ven a mí Coincidíamos recién con Valentina Que nos gusta, ¿no? Este género, este estilo Sí, me gusta, me gusta Un folclore un poco moderno sería, ¿no? Me gusta que se mantenga lo más tradicional O lo que por ahí más conocemos Pero que también se le busque una vuelta Y veníamos hablando Creo que lo hemos hablado también acá en el programa La cantidad de bandas que han surgido también Y artistas, ¿no? Mucho Gente muy joven Que apuesta a la música Entre Ríos tiene muy buenos artistas Excelentes Sí, viste que hay épocas Épocas en las que afloran las bandas No hay tanto, sí Así que bueno Palo Santo Litoral desde Diamante al Mundo Sonando también en esta mañana del Despertado Tu libertad sonriente Salón Coliseo Salón Coliseo Salón Coliseo 15, 30 horas Evento único Espectacular Y para que puedas brindarles A todos tus clientes y clientas Algo totalmente nuevo Lo último en tendencias En color y mechas Muy bien Te esperan El número para hacer la consulta O reservar tu lugar 155-120-671 No te lo pierdas 28 de octubre Salón Coliseo A partir de las 3 y media de la tarde Y organizado por la asociación Alguien como YoFQ Se realizó una actividad Tiene que ver con mezclar Lo que son los cuidados de salud y demás Sí Pero también con el arte Con artistas plásticos Un total de 15 obras Que fueron exhibidas en el Hotel Marán Con el objetivo de concientizar también Sobre el tema de la fibrosis quística Así es Fueron 15 artistas plásticos Los que estuvieron allí presentes Que hicieron obras increíbles Precisamente para poder concientizar Y demostrar Mostrar de otra manera Todo lo que pasa con esta enfermedad Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina Sampieri Soy docente Artista plástica Y parte del equipo de Visualizarte Argentina Y estamos llevando a cabo la campaña Visualizarte por la AFQ En este caso La fibrosis quística Para que se conozcan Se transmite a la comunidad Con lenguaje más accesible Para la población Y con un mensaje esperanzador Un mensaje esperanzador Mi nombre es Carla Reche Soy artista plástica Hoy me encuentro como directora Gracias a un montón de gente Que me designificó este lugar Y bueno, hoy estamos representando Un poco de lo que no se habla Desestigmatizar un poco también Hay muchas luchas Con respecto a lo que necesitan Los pacientes con fibrosis quística No solo en Argentina Y en el interior del país Que queda mucho por hacer Sino que es un abrazo A las luchas colectivas De Latinoamérica Es Latinoamérica que queremos también Alzar la voz con respecto a estas obras Y llegar a este mensaje Que se expanda A través del arte El arte como herramienta Bueno, yo soy Alicia Arias Soy profe de arte Soy artista plástica Bueno, el arte es eso El arte es un motor Moviliza, sensibiliza Permite que reflexionemos Sobre las diferentes causas Hoy nos toca la fibrosis quística Y cuántas causas más Para reflexionar Pero es importante darle voz Darle color Darle una imagen Que quede en nuestra retina Para poder reflexionar Las diferentes vivencias de vida Nuestro trabajo es arduo Necesitamos mucha ayuda Necesitamos el compromiso De los gobiernos municipales De los gobiernos provinciales Del Ministerio de Salud También para que sirvan como herramienta Para poder llegar a los objetivos Que tenemos No solo como asociación Sino como pacientes Como padres Que son muy importantes Necesitamos que Entre Ríos Adhiera a la ley Nacional de fibrosis quística Que ya hemos presentado El proyecto Y sobre todo El acompañamiento A las familias Para la aceptación De esto Que nos sucede De esta enfermedad Porque nadie puede solo Todos necesitamos Uno del otro Para poder salir adelante Fibrosis quística Y esta muestra artística Visualizarte Como decíamos nosotros También para concientizar Se ha trabajado mucho También en estos últimos años Sobre la cuestión Así que bueno Nos alegramos que se esté trabajando Y sobre todo Que se esté haciendo prevención Que creo que esto también Es lo importante para destacar 8.25 minutos Hacemos el repaso De tres tapas De diarios nacionales Que nos quedan Valentina Así cumplimos también Con los matutinos Con La Nación Con Crónica Y con el Deportivo Le también para ver Por donde anda La información de sus títulos Al menos los principales ¿Te parece de estos diarios? Por supuesto Vamos con La Nación La tapa correspondiente Al día de hoy Kicillof busca evitar fugas De su gabinete Por la pelea Con Cristina Kirchner El gobernador envió Un mensaje conciliador A los funcionarios De la Cámpora Es lo que dice la bajada Título que se repite Y que seguramente Va a dar cabrera A lo largo del día Otra fiesta de cola pinto A la Fórmula 1 Así lo vemos también Al joven piloto Con los festejos Luego de la ubicación Qué cantidad de argentinos Impresionante Sí Espectacular Ubicación décima Ubicación de ayer Bueno también con Una destacada actuación En la pista Abajo el doble juego De los defensores de Millay En las redes sociales Declaman contra el Estado Pero varios Son funcionarios Y hasta ubicaron A sus familiares Dice Declaman contra el Estado Insultan contra los ñoquis Repudian el nepotismo Pero al menos Una decena de influencias Libertarios En las redes sociales Trabajan como funcionarios O empleados públicos Algunos Incluso en la Casa Rosada O consiguieron empleos En el Estado Para sus familiares Padres o amigos Según surge De un relevamiento Realizado por este diario Nos vamos hacia el lado derecho Se amplía la competencia Por el mercado de cabotaje Dos nuevas firmas Van a conectar ciudades Del interior Llegan más aviones Dice se trata De la empresa De vuelos charter American Jet Que va a incorporar Nueve aviones De mayor capacidad Para ofrecer vuelos De conexión Entre ciudades Más pequeñas Del interior Se sumará así A un mercado Que crece en competencia Ante la política De cielos abiertos Que busca implementar Que busca implementar el gobierno A la ampliación De flota Que encaran también Las low cost Como Flybondi Y JetSmart Se sumaría también Una firma internacional Que estará conectando Distintas ciudades Del interior De la provincia De Buenos Aires En las próximas semanas Plan global Para contener La amenaza de China Estamos hablando De que la isla Aumenta sus capacidades militares Y exhibe su potencial Tecnológico Muy bien Arriba nos quedan Dos títulos más ¿No? Sí Título que se repite Cuba en tinieblas Sigue el apagón Y golpeaba Un huracán Así es Por tercer día consecutivo La isla estaba Virtualmente a oscuras Hubo cacerolazos En La Habana Y también alerta Por el ciclón Que afecta a la zona Por último En el marco del deporte Alumni fue una topadora Y jugará La final del top 12 El equipo de Tortuguitas Venció por 3 a 21 Su rival Y va a definir El título de la urba En Belgrano También está incluido allí En la etapa De Diario La Nación Nos vamos ahora A Crónica Dale En este 21 de octubre Segundo diario del bloque Te contamos que Crónica Dice Bolsillos al taller Por la crisis Los arreglos del auto Deben esperar Las complicaciones De la economía cotidiana Y la disparada De los precios De los repuestos Hacen que el mantenimiento De los vehículos Ya no sea prioridad La gente Estira un service Lo más posible Fue lo que dijeron Algunos mecánicos Bueno Abajo también Dice Terminó décimo En Estados Unidos Con la pintola rompió Y volvió a sacar puntos Bueno algo que ya contábamos Así es Las declaraciones de Milay Contra el peronismo También lo decíamos hoy Lo del cajón El kirchnerismo con Cristina Adentro Y en la columna derecha Anuncio oficial Las auditorías Van a empezar En la UBA Mientras el gobierno Avanza con los controles Docentes inicia En una semana de paros Que incluirá mañana Una clase pública En la Plaza de Mayo Bueno interna del PJ Presenta en la mesa Cristina Presidenta 1 a 0 A Barracas San Lorenzo Le cae muy bien El ruso Y también en deportes Se hace eco De lo que ocurría Con Mariano Werner El zorro salió A la casa En San Nicolás Temas incluidos En esta etapa La de Crónica Nos vamos ahora Al último Que les mostramos Que es la etapa Del diario deportivo Olé Así es Título principal El pibe 10 Con la pinto La revelación De la Fórmula 1 Hizo un carrerón Llegó décimo Sumó otro punto Y terminó colgado De un alambrado Festejando con Una multitud de hinchas Algunos de los títulos Que se repiten 1 a 0 a Barracas Con la bola del cuello Es parte de lo que se dice Así es El factor Gallardo Que los tiene inquietos Bueno Olé en Belo Horizonte A horas de la semi Contra Mineiro Bueno Hay obviamente Mucha expectativa Y después por último Respecto a Boca ¿Gago saca a Chiquito Romero Versus Gimnasia? Es la pregunta Sí Muy cuestionado Chiquito Romero Después del 3 a 0 Del fin de semana En el que debutó Gago Como conductor técnico De Boca Juniors Temas incluidos En esta etapa La del diario deportivo Olé Una pausa Ya se viene Anabel Saavedra En el informativo De la 98.7 Con las noticias Aquí en el 11 TV Hacemos un corte Y ingresamos En nuestra última media hora ¿Te quedás hasta las 9? Por supuesto Me quedo firme Para estar acá presente Ya volvemos Ya volvemos Asociate al CAE Ya Disfruta de un 40,2% De descuento Por un No Por dos años Y derecho de pileta Gratis Siempre Comunicate ya Al WhatsApp 343 468 2243 O dejanos un email A Asociate Arroba CAE Paraná Punto com Punto ar Aprovecha esta oportunidad El CAE El club que querés Envido Mata flor No Todo juego Tiene sus reglas Los menores No apuestan En los sitios legales Las apuestas Son exclusivas Para mayores De 18 años Si finaliza En punto bet Punto ar Es legal IAFAS Gobierno de Entre Ríos En Cine el Círculo Tecnología 4K digital Sonido envolvente Butacas confortables Lunes Dos por uno en entradas Martes y miércoles Entradas rebajadas Miércoles Preestrenos a nivel internacional El 29 de octubre El Teatro 3 de Febrero De Paraná Celebrará el 50 aniversario De Canto a Entre Ríos Con más de 100 artistas La Orquesta Sinfónica de Crespo Y el Coro del Centenario de Crespo Bajo la dirección De Eduardo Retamar Ofrecerán un espectáculo Inolvidable Entradas en Boletería del Teatro Y plateabit.com.ar Calidad Trayectoria Excelencia Arte en tu cabello Marcelo García Neves Peluquerías En Tucumán Cuatrocientos veintidós En Previsora del Paraná Soñá Compra Y pagá En dieciocho cuotas Todos los electrodomésticos Con la mejor financiación Compralo en Previsora del Paraná Y lo abonás En dieciocho cuotas Acercate a nuestras sucursales O ingresá A tienda Punto Previsor Del Paraná Punto com Lo que siempre soñaste Lo encontrás En Previsora del Paraná Magalí Paraná Bazar Polirubro Librería Juguetería Todos los días Te ofrecemos descuentos Por pago al contado Promociones Tarjetas de crédito Tres y seis cuotas Sin interés Encontranos En veinticinco de mayo Ciento setenta y ocho Paraná Te quedaste sin agua segura Llegó el servicio Takeaway de agua nuestra Reemplaza tu vida en vacío De doce o veinte litros En los puntos de venta Más cercanos Takeaway de agua nuestra El agua segura Siempre a tu alcance Monocomando de cocina Peirano Treinta y ocho mil Sietecientos veinticinco pesos Juego accesorios Completos Cuarenta y cuatro mil Sietecientos treinta y cinco Pesos Ducha Videl y lavatorio Peirano Ciento catorce mil Novecientos pesos Además línea premium FB Peirano y Robinette ¿Necesitas ayuda? Tarot Unión de parejas Destraves Cura de casas Y de campos Angeología Holística en general Marta Martínez Ferreira Yo te puedo ayudar Consultar Trabajamos todos los días Para que nuestros productores Docentes y alumnos Puedan llegar a destino Dirección Provincial de Vialidad ¿Sabes qué significa Pilsen? Pilsen es una cerveza tipo lager de cuerpo ligero y color dorado Pero si es Santa Fe, significa mucho más Porque si te fijas, la P La P es por la pasión que sentimos por nuestra cultura cervecera La E de ese grito que te sale de adentro cuando suena un cumbión Por eso, Pilsen no solo es la cerveza más liviana y refrescante Pilsen es Santa Fe Casa Blotin Casa feliz Con Blotin La humedad tiene fin Blotin Sumate a la misión para combatir el dengue Cada acción cuenta Tira agua hirviendo y cepilla recipientes Rejillas, bebederos y portamacetas No acumules agua Elimina todos los tarros y frascos en desuso Si no los podés tirar, dalos vuelta Tapalos o resguardalos Mantén el pasto corto y tus jardines ordenados Usá repelente en el cuerpo Y espirales o tabletas en los ambientes Es responsabilidad de todos Misión dengue Gobierno de Entre Ríos No hay conocido pero imaginé Si me deja yo te entrego lo que me falta también Y solo te pido Que te quedes conmigo Que sin ti todo el tiempo es un tiempo perdido Robarte los colores de las flores del jardín Bailando por ahí Descalzo y sin dormir Ponerme tu perfume para sentirme de ti Las cosas que viví Y a todas te las di Yo te traigo Besos en cualquier horario El café con el diario Una flor de aniversario Yo te traigo Un amor sin calendario Un viaje interplanetario Yo vi, tú vuelvo anónimo Supe sentir tu perfume melancólico Mientras recorro mis ayeres entre vos y yo Vuelvo de lo inevitable y de lo catastrófico Y se desarman No, no canto más, ¿viste? No, no, estoy bien Hoy es lunes, les doy el respiro El público agradece Solo por la jornada de hoy Mañana volvemos a la programación habitual Claro ¿Ok? Muy bien Che, estaba chequeando temperatura A ver Se nos fue a las nubes el dato de las 8 de la mañana Estábamos en 23, 3 en la hora anterior Sí El de las 8 de la mañana ya tiene casi 25 grados 24, 8 para ser exactos Sigue subiendo Si hoy nos hacíamos viento con una hoja Ahora con el vlog completo Bueno 24, 8 de temperatura Humedad del 74% Y el viento que sopla del norte a 14 kilómetros Con visibilidad óptima de 15 kilómetros Es el dato alentador de que la visibilidad no está complicada La máxima 33 es lo que dice el Servicio Nacional 24, 8 de temperatura en este momento en la ciudad de Parana ¿Hacemos el repaso por última vez de los títulos? Así es Los temas destacados de esta mañana Estamos en lunes, en este 21 de octubre ¿Cuáles son los títulos del Despertador? Los siguientes, mirá Oficializaron los aumentos de jubilaciones y pensiones Para el mes de noviembre Esto lo hizo ANSES a través de una resolución El gobierno publicó la resolución en el boletín oficial El haber mínimo de los jubilados será de 252.798 pesos Con el bono de 70.000 pesos llega a 322.798 pesos También se incrementan desde el próximo mes Las asignaciones familiares y la asignación universal por hijo Con nuevos montos y rangos salariales Ocurrió en Chajarí, murió un hombre tras una pelea Y detuvieron a dos hermanos acusados por el homicidio Diferencias entre los hermanos y quien era expareja de su madre Habrían desencadenado la disputa a la ciudad de Chajarí Tras el fallecimiento del agredido Hubo allanamientos y los presuntos autores fueron detenidos En el departamento de Victoria, cuatro heridos de gravedad Luego de un choque frontal de camionetas Esto ocurrió sobre Ruta 11 Dos mujeres, un hombre y una niña Permanecen internados en el hospital de Victoria Como consecuencia de las graves heridas que sufrieron Tras este choque frontal entre dos camionetas Sobre el kilómetro 138 a la altura de Laguna del Pescado Y Mariano Werner en el automovilismo Festejó con su familia los triunfos en el TC Vamos a dejar todo en lo que dijo La fecha 13 del turismo carretera en San Nicolás Llegó a su fin tras disputar la tercera cita De la Copa de Oro 2024 La final tuvo lo más alto del podio Al entrerriano Mariano Werner Quien celebró con su familia la victoria Que lo dejó cerca del líder La fecha 142 se trató cerca del61 ¿Necesitas una ayuda económica, pero que sea con acreditación inmediata? Ya. La gente de Mutual Crecer lo tiene. Tres direcciones. 9 de julio 24, Pleno Centro. Galán y José María Paz en el Local 3. Atención, zona de San Agustín y alrededores. Y si no, también en Ramírez 1679. La gente de Mutual Crecer te lo brinda. Sos activo de la provincia, jubilado provincial o nacional. Mutual Crecer está con vos siempre. Mira. Valentina, cerámicos. Atención. Materiales de construcción y mucho más. A ver, adivino. Estamos hablando de la Semana de la Chapa en Familia Bercomat. Correcto. Está sabía. Muy bien. Para aprovechar super descuentos en la Semana de la Chapa, llevas todo lo que necesitas y con super descuentos. Realmente para aprovechar Familia Bercomat, estuvimos recorriendo los locales. Hicieron la invitación, nos contaron un poco más sobre estos descuentos y estos beneficios para la semana. Mira. Gracias por visitarnos. Y bien, como bien dijiste, el evento Semana de la Chapa, uno de los principales eventos que tenemos. Comenzamos ayer 17 y lo vamos a extender hasta el próximo miércoles 31 de octubre. Eso es importante porque no es una semana, son dos. Nuestra semana es larga, así que van a ser aproximadamente 15 días. Así que bueno, hasta el último día de octubre, hasta 40% de descuentos en seleccionados en lo que es chapas y todos los complementos para el mismo. Es impresionante la cantidad y la variedad que hay de chapas. Sí, chapa canal, chapa trapezoidal, chapa color, verde, roja, azul, negra. Así que bueno, hoy en día no solamente se utiliza para el techo, sino también se utiliza para construcción en seco. ¿Qué significa esto? Hay construcciones modernas que también se utilizan las chapas color para hacer paredes y darle otra vista a la vivienda. Y hablar de esta época del año que vienen los quinchos y con las chapas decorativas quedan espectaculares. Nos tenemos que preparar para el verano, nos tenemos que preparar para la fiesta, así que en ese momento, en ese proceso, los esperamos hasta el 31, como te decía. No solamente en la chapa, si bien se llama Semana de la Chapa, lo acompañan los perfiles, los aislantes, los tornillos y todo el rubro metalúrgico. Hierros de construcciones, caños estructurales, caños redondos, las mallas cimas. Y también acompañamos durante todo el mes con ofertas puntuales y primeros precios en todas las categorías. Familia Vercomat te acompaña en el proceso constructivo, poniéndote sanitarios a disposición, griferías, pisos, cementos, cales, ladrillos. Y bueno, después está el evento fuerte en esta quincena, es la Semana de la Chapa. ¿Qué oferta se puede encontrar la gente y qué modos de pago? Estaba esperando que me preguntes qué oferta tenemos, porque tenemos a 9.500 pesos, desde 9.500 pesos el metro de chapa de primera calidad. La verdad que es un precio excelente. Quien está construyendo sabe que no se consigue chapa 9.500 pesos el metro. Todas las formas de pago, sabemos muy bien en Familia Vercomat de que hay que acompañar a la persona que está construyendo, de que no se hace fácil, quien tuvimos la posibilidad de construir, sabemos que cuesta muchísimo. Así que por eso también los acompañamos con las líneas crediticias. Nosotros tenemos el crédito de la casa, donde ponemos a disposición esta herramienta financiera, donde no participa ningún banco, ninguna financiera, solamente te lo financia Familia Vercomat. Tiene que estar la persona con el documento, no pedimos recibo de sueldo, no pedimos ningún garante, ningún servicio. Planes cortos, planes largos, con entrega, sin entrega. Ya empezás a pagar los 30 días, hasta 2 millones de pesos. Y bueno, quien no quiere optar o no puede optar por el préstamo de la casa, también todas las tarjetas de crédito vigentes con el plan Ahora 3, el cuota simple 3, cuota simple 6, cuota simple 9. Así que bueno, tenemos el descuento, tenemos el precio, tenemos la forma de pago, tenemos el surtido. Para ir anotando y agendando días y horarios de atención. Bueno, esa pregunta también es importante y te voy a decir por qué. Porque la sucursal de calle Carbó, nosotros tenemos 3 sucursales en Paraná. La casa central de calle Carbó cambió el horario, tiene un horario cortado ahora, pensando en que se vienen los días lindos, el calorcito. ¿Qué hicimos? Trabajamos ahora de 8 a 13, de 15, 30, 20 horas. Entonces extendemos el horario de tarde, ¿sí? Y después la sucursal de Almafuerte y Circunvalación de 8 a 18. Y la sucursal metalúrgico, que es donde estamos, donde vos podés ver que tenemos este enorme galpón, que es nuestro centro de distribución, de 8 a 18. Así que bueno, invito porque tenemos una amplia playa de estacionamiento, pueden retirar los materiales, pueden venir en camioneta, en camión, pueden girar tranquilamente. Y quien no quiera retirarlo, puede también contratar nuestro servicio de flete. Imposible no pasar si uno está construyendo. Pero siempre digo, tenemos el precio, el surtido, la financiación, el acopio, la trayectoria, todas las condiciones dadas, siempre Familia Bercomat, acompañando a la persona que quiere construir. Muy bien, para aprovechar hasta el próximo 31 de octubre, entonces visitar los locales de Familia Bercomat. 8.45, hoy temprano, bueno, durante el fin de semana también, una cobertura especial de nuestro canal, con lo que fue la preliminación de los pueblos, que cumplió una nueva edición, la 2024, con un éxito, no sé el número exacto de cantidad de peregrinos que han participado, pero fueron muchísimos. Siempre. Llegaron finalmente el sábado por la tarde al Santuario de la Loma, obviamente muchos extenuados, cansados, agobiados, pero felices de haber podido realizar una vez más esta demostración de fe. Hoy más temprano teníamos algunos testimonios. Así es, y ahora tenemos otros para compartirles este momento tan emotivo. ¿Un pedido, agradecido? La salud, la salud de mi hija y lucharla día a día, con ella que tiene una discapacidad, que es sorda y vengo todos los días para no. ¿De dónde es usted? De Asencan. Viene de la escuela, hace dos escuelas compartidas. ¿Cuántos años tenés? Doce años. ¿Doce años desde Asencan, veniste? Sí, cansado, pero con mucho calor, frío, pasamos la noche, pero por suerte llegamos. ¿Qué te podés decir? ¿Qué viviste? ¿Qué sentiste? Un orgullo inmenso, más que nada venía acompañado con mi madre, que lo hace ella de que yo nací, y fue el orgullo de venir con ella. ¿Te dijiste algo en especial? No, más que nada salud para la familia y todo eso no. Estoy muy emocionada porque es la primera vez que, como mamá, hago esta peregrinación. Siempre la he hecho, pero no con mi hija, así que muy feliz de que me acompañe. ¿Qué se pide? Por la familia, por mi hija, por las malas cosas que se pasan. Hermoso, porque el año pasado, cuando hicimos la peregrinación, mi mamá me esperó y después falleció. Así que es por ella. Gracias. ¿Cómo les fue en la peregrinación? Hermoso, hermoso, la verdad, una experiencia. Es la primera vez que venimos, así que hermoso lo hice con mi hijo. Quisieron venir, por muchas cosas. Sí, por muchas cosas y agradecimiento a la madre. Sí, hermoso. Bueno, ella te habrá dicho que yo soy su hijo, en la semana, muy especial para ella, para la madre. Yo soy uno de los madrugadores junto con mi compañero, yo soy de la mate. Yo quería agradecerle, principalmente a la mate, por haberlo dejado de llegar y terminar. Y siempre agradecerle a ella y la familia, los amigos. Y bueno, yo soy soldado acá en el 72, soy de Malvinas. Así que para ellos también va esto. Muy emocionado. ¿Sí? Sí. ¿Ha pedido algo, por algo en especial? Con la salud de Mía y la de la hija de él. Con un esguince, pero llegué. ¿Y con quién está ahora? Con una amiga de Hernandaria. Somos mi nieta y mi hijo que me vienen a esperar, mi hija, mi papá, que los perdí camina. Muerto, pero bien, bien, gracias a Dios llegamos. ¿Quién te recibe? Él y mi bebé, mi hijo. ¿Por qué hiciste la peregrinación? Para pedir por él y agradecer por él. Bien, le costó un montón, pero bueno, la fuerza de Dios es increíble y una vez que uno le entrega el dolor a él, todo pasa. ¿Agradece a la Virgencita? Sí, te agradece. ¿Se pide por algo en particular? Por mi familia. ¿Y usted? Por la familia. ¿De dónde son? De Ramblón. Bien, allí pasaron los diferentes testimonios con todo lo que fue esta nueva edición de la peregrinación de los pueblos. Está cargado a través de nuestra página digital también para repasar en nuestro canal de YouTube todos los videos de lo que fue una cobertura especial, como decíamos a lo largo del recorrido, una vez más, de la peregrinación de los pueblos, conectando Asencamp con Paraná. 8.49, antes de la pausa pasamos por www.elonce.com. Hay información del plano policial en este caso por un homicidio que ha ocurrido en la ciudad de Paraná, que está en plena etapa de investigación y el título de nuestra página, en esta sección, la de policiales, dice un joven fue asesinado a balazos en un enfrentamiento, la víctima tenía pedida de captura. La crónica señala que un joven fue asesinado a balazos durante un enfrentamiento registrado en las últimas horas del domingo en barrio Lomas del Mirador. Esto es jurisdicción de comisaría decimosegunda. La víctima fue identificada como Marcelo Tomás Franco, tenía 25 años. La policía tomó intervención en el lecho de sangre cuando amigos de la víctima lo trasladaron muy descompensado al Hospital San Martín, donde finalmente falleció a poquitos minutos de haber ingresado. Así es, tenía disparos que le habían afectado la zona del cuello y del tórax. La víctima, según lo que trascendió, tuvo una discusión con una persona que también ya estaría identificada. A su vez, la persona fallecida contaba con un pedido de localización de la justicia, ya que se encontraba prófugo por incumplir un arresto domiciliario. El jefe de homicidios de la policía, Miguel de la Valle, dijo que el hecho se produjo cerca de las 11 de la noche del domingo en inmediaciones de calles Cesario Quirós y Gobernador Crespo. Según repasó, en el lugar del enfrentamiento se identificó cuando se localizaron cerca de 100 metros prácticamente de ríos de sangre. Esto es lo que dijo el propio comisario. Digo como para magnificar justamente lo que fue la zona del lecho. Hubo un enfrentamiento y hubo disparos de dos partes antagónicas, es lo que dijo al respecto el funcionario policial. Está toda la información en nuestro sitio web www.elonce.com para poder encontrar el detalle de cómo fue esta situación. Nos vamos a la pausa, reiteramos, 24.8 ya la temperatura, casi 25 grados tenemos en esta mañana. Está caluroso, ¿no? Está caluroso. Si no saliste de casa todavía, te vestís con ropa clarita, te agarrás una botella de agua, por favor. El sombrero, el gorro. El sombrero también, sí. Sí, sí, porque va a ser una jornada... El piluso, lo que quieran, pero para protegerse, sí. Algo porque va a ser una jornada de mucho calor. Casi 25 grados de temperatura de esta hora, 8.51. Va bajando y el carnaval cantan las coperas de un bahuaca. Zapateadito, venema y barbaja, enamorándolo de vaca. En sus polleras y sus fresas largas, carnavaleando entre las jajas. Vuelve la rueda, vibra la comparsa, garganta seca en la quebrada. Flecha Bus te lleva a los mejores destinos. Viajá a Bariloche, Buenos Aires, Salta, Mendoza, Formosa, Brasil y muchos destinos más. Para más información, ingresá a flechabus.com.ar Desde ahora, estamos en Blas Parera 394. Siriría Aventura. Todo el equipamiento e indumentaria outdoor. Las mejores marcas para deportes gáuticos y pesca deportiva. Siriría Aventura. Nueva dirección. Blas Parera 394. Casi esquina Francia. Alcanzá tus metas sin dar tantas vueltas. Llévate hoy hasta 2 millones de pesos en Consumax en el acto solo con DNI. Te esperamos en sucursal. Consumax. Sujeto a aprobación crediticia. Wendy Distribuciones presenta Expo Wendy 2024. La feria de estética más grande de la región. Talleres de estilismo, colorimetría, uñas y mucho más. Domingo 20 de octubre en Sala Mayo. Shopping Paso del Paraná. Todo lo que buscas está acá. Gastronomía, electrónica, indumentaria, entretenimiento, moda. Paso del Paraná. El shopping que estabas esperando. San Juan 769. Conside creer. Tienes tres cuotas sin interés y 10% de descuento. Los lunes en supermercados. Los miércoles en ópticas y farmacias. Y los viernes en vestimenta y calzado. En toda la provincia. Tienes tres cuotas sin interés. Y 10% de descuento con SIDECREER. Asociate a Mutual Modelo y aprovecha la tasa más baja de la provincia. Cancela tus deudas o comprate lo que necesites con nuestras ayudas económicas. Hasta en 48 cuotas. Tasa nominal anual 70,14%. Exclusivo para empleados y jubilados provinciales de Entre Ríos. Otroganito suscrito a evaluación de edificio y verificaciones dispuestas a la mutua. Entidad regida por mes número 1418-03 y 1481-09 INAES. Este mes, transforma tus espacios con Cielo de Razos, PBC Cielo. Son tu solución para hogar y oficinas. Llámanos 343-471-6962. Y recibir presupuestos sin paro. Te esperamos. Somos CECOPLATO. Yo sé que tienes un nuevo amor. Sin embargo te deseo lo mejor. Sin mí no encontraste felicidad. Te besa que más te alabra. Como la flor con tanto amor. Me diste tu semarellito. Me marchó. Estamos en el tramo final del Despertador. Estaba viendo por acá mensajes. Adriana dice que pasó con sus hijos ayer. Ella es de la localidad de Masiá. Sí. Pero sus hijos viven acá en Paraná. Así que estuvieron en la ciudad capital. Dice saludos para ustedes chicos. Que tengan una linda mañana. Adriana. Igualmente. Es de Masiá. Ya está viéndonos ahora en Masiá. O sea vino, festejó con sus hijos el Día de la Madre. Y volvió. Y volvió. Nos mandaba saludos. Sandra también dice chicos buenos días. Buena mañana para ustedes. Que hayan pasado lindos junto a sus familias. Muchas gracias a Sandra. Yo también con mis hijos celebrando el Día de la Madre. Dice bueno. Muchísimas gracias. Y Lucas nos escribía desde Villa Elisa temprano. ¿Sabés a qué hora nos mandó un mensaje Lucas? A qué hora. 5.27 minutos. Dice buen día esperando que arranque el despertador. Chicos no nos quieran hacer arrancar más temprano todavía. Viste. No. Escríbanos a las 6. Se los pido por favor. Con los conductores ansiosos es suficiente. Ya estamos. O sea tenemos la ansiedad por parte de los conductores que no sea así por parte de ustedes. Claro. Recuerden hoy máxima de 33. Nosotros nos vamos. Nos vamos. Pero nos reencontramos mañana. Martes el día más difícil de la semana. Así que muchas sonrisas y muchos mensajitos para cargarnos de buena energía. ¿Me escucharon? ¿Me vieron? ¿Entendieron? Claro. Recuerden que ya llega a la programación del 11 TV. Cristian Bello con todo el equipo de Nunca es Tarde para acompañarlos desde las 9 y hasta las 11 de la mañana. Luego a las 11 de la cocina. Ya andaba Lautaro Marchi por acá preparando alguna cosita rica. Anda volteando por ahí. Sí, sí, sí. Preparando el menú de la cocina de hoy. Y después también por supuesto a través del stream de la 98.7 llega hermosa mañana con él y con Washi y todo el equipo. Hoy, bueno, mucha expectativa también de lo que pueda decir Washi de Patronato ayer. Así es. Estaremos atentos a ver cuáles son las novedades también posteriores. Sí, luego cobertura especial de nuestro canal igual, ¿no? Pero hoy contarles en el día después. Está Cristian para el pase. Cristian, te saludamos aquí desde El Despertador. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Hola, Rodo Valentina. ¿Cómo andan ustedes? Buenos días. ¿Cómo va todo por ahí? Todo tranquilo. Bien, bien. Con calor ya, ¿eh? Está tremendo, ¿eh? Pintando lo que va a ser un día casi veraniego, podríamos afirmar. Sí, sí, sí. Recién actualizó el acto de las 8. Ya tenemos casi 24 grados 8 de temperatura. Y fíjate vos que esto recién comienza. Vamos a tener por lo menos 10 grados más durante la tarde de hoy. 33, dijiste de máxima, ¿no? Sí, 33. Que diga 33. Diga 33. O si no, para el truco, por ejemplo, para el envido. Pueden ser más, tal vez, de sensación térmica, ¿no? Está soplando viento norte. Ahora después tenemos que contarles que la cosa va a cambiar. Ya lo habrán ustedes anticipado, pero a partir de mañana pueden llegar a tener un... No tanto la temperatura, pero sí las condiciones generales del tiempo, o en el miércoles será más inestable que cualquier otro día, ¿no? Donde estaba elevada la temperatura era en la cancha patronato ayer. Qué bárbaro. Después sobre todo, ¿no? O sobre el final del partido. Seguro Washi va a hablar más en detalle del tema ahí en la radio, pero tenemos nosotros también las repercusiones aquí con Ayelen de lo que fue ayer, una dura derrota para patronato, que por ahí respira por un lado aliviado porque se salvó del descenso directo, pero todavía tiene un... Bueno, el análisis creo que de los hinchas es la actuación del equipo, ¿no? Sin duda. Y todo lo que ha pasado hasta ahora. Sí, sí, sí. Así que vamos a escuchar repercusiones y seguramente los televidentes también van a participar aquí en vivo, como siempre lo hacen, con su mirada sobre lo que ha ocurrido. Después de lo que ha sido un fin de semana realmente glorioso, más allá de todo el patronato, en cuanto a las condiciones del tiempo, las actividades que se han realizado, las celebraciones del Día de la Madre. Otra vez cayeron las ventas por el Día de la Madre, por lo menos en términos nominales. Ahí Ayelen va a traer un detallecito de cuánto gastó la gente y en qué gastó, pero no ha habido mucho desembolso. No. Acá lo proveíamos el otro día, ¿se acuerdan? Cuando hablamos el viernes, el jueves. Sí, sí. Hoy los chicos de las escuelas de la zona vuelven a la actividad escolar con la novedad esta del área metropolitana, sobre todo, de que tiene el colectivo gratis, ¿no? Ah, sí. Que es una forma que el gobierno encontró de subsanar un error que provocó el propio gobierno. Claro. El gobierno provincial, porque adelantó una decisión sin haber cerrado antes el acuerdo con el gobierno nacional. Entonces la gente se encontró el viernes, lo comentamos aquí, con que no podía viajar. Ahora, no sé si ustedes han recibido mensajes de los televidentes, pero abarca todos los niveles de la escuela, ¿no? Sí, 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 a todos, sí, sí. Porque anoche a última hora me dijeron unos choferes que le habían dicho que solamente los primarios. No. Por ahora, hasta el momento dije, bueno, vamos a esperar mañana, a ver qué pasa. Por ahora serían todos los niveles. Así es. Hasta tanto... Subé, acredite nuevamente los beneficios. Ah, acá me dice que acá llegaron el mensaje de que los universitarios les están cobrando, ¿no? Ajá. Bien. Bueno, está bueno saber las repercusiones por parte de quienes utilizaron el servicio hasta el momento, ¿no? El comunicado oficial dice que era para todos los niveles. Sí, sí, la noticia dice todos los niveles. Sí. Pero anoche me llamaron unos choferes y me dijeron que no tenían, ellos, la confirmación de que involucrara a secundarios y universitarios. Claro. Hay como un teléfono descompuesto, entonces. Sí, sí, hay algunos. Y siempre el usuario es el que las paga. Porque acá el gran problema está ahí. Ante la duda te cobran por las dudas, digamos. Claro. Pero, bueno, vamos a verificarlo hoy en el transcurso de la mañana porque es un dato, que no es un detalle, un dato para tener en cuenta a la hora de la actividad en el regreso también de los chicos. Digamos que los que no zafan son los trabajadores y los obreros. Claro. Que también antes tenían un subsidio, que supongo que se va a aplicar en un momento, pero que hoy por hoy siguen sin ese beneficio. Y un montón de vecinos de Paraná que no tienen opción más que tomar el colectivo del área metropolitana y que tienen que pagar una tarifa plana sí o sí. Claro. De hecho hay mucha gente, por ejemplo, que vive en Paraná pero que trabaja en Oro Verde, por ejemplo. No, pero aún cuando no trabaja en Oro Verde, que trabaja en Avenidas de las Américas. Claro, también. O de Avenidas de las Américas al centro. Que no tenga una línea urbana. O de Jorge Newbery al centro. No hay línea urbana que pase por ahí más que tomar el colectivo interurbano. Y ahí no lo estuvieron en cuenta, a condiciones de ese famoso diagramita, la municipalidad no lo estuvo en cuenta. O sea, hay ciudadanas y ciudadanos de segunda categoría que tienen que pagar un boleto distinto al del resto. Sí. Es lamentable, pero es así. Cristian, buen programa, buena mañana. Nos encontramos mañana a este mismo horario. Bueno, cómo no, aquí estaremos entonces. Abrazo grande. Aquí comenzamos la semana. Gracias a esta mañana. A ustedes, por favor, les decimos, no se queden. Esto es apenas una muestra.